Cinco pasaditas de la tarde, ¿cómo anda la banda bella? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Mali, querida? ¿Todo tranqui? ¿Qué haces, Alia? Uy, pará que voy a poner un poquito más despacio esto porque, mira, justo estoy con él. A ver, estoy estrenando Apep. ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Cómo se trata el calor? ¿Cuándo viene la lluvia? El viernes a la madrugada. Ah. Ayer dijiste jueves. Sí, van corriendo. Sí, jueves a la noche, viernes a la madrugada. Pero hay una, hay una, hay una... Estaba como nubladito atrás, ¿viste? ¿Hoy? Estaba como, sí, lo vi como que había, como con ganas. Temprano a la mañana. Temprano a la mañana, después se fue. Después se fue. Exactamente. Bueno, vos, si querido... Se levanta el pedo a la noche de la mañana. Bueno, hermano mío, te estás levantando temprano, síntoma de que estás envejeciendo, ¿eh? Definitivamente. Bueno, Tronquito, vamos a saludar a alguien que te vas a dar un... Te vas a hacer un picnic, Tronco. Bueno. Porque vos sos un tipo que entiende de esto, es muy tarde desde donde nos atiende. Y... Y les voy a contar quién es y por qué vamos a estar conversando. Es un tipo brillante, definitivamente brillante. Lo descubrí en este viaje y me sorprendió gratamente. Es egiptólogo, es un estudioso del mundo egipcio. Vive en el Cairo, es egipcio, es cairota. Y habla el castellano mejor que nosotros. Y voy a saludarlo, ya lo voy a presentar, les digo solamente quién es y por qué lo tenemos en línea. Fue quien me mostró Egipto, quien me abrió las puertas de Egipto. Tiene una cuenta muy interesante en Instagram que después vamos a vender, vamos a contarles. Entonces, se llama Mohamed. Hace unas horas en Egipto se presentó una noticia. Ustedes dirán, pero dale, Fantino, cinco y cuarto de la tarde, estamos abriendo con todas las cosas que pasan. Para nosotros es importante que aparentemente se descubrió la recámara mortuoria de Keops. Para nosotros es importante. Bueno, Tronco todavía duda de que ya se ha descubierto. En la gran pirámide de Keops, vieron las tres pirámides famosas de Egipto, Giseg, Keops y Miserino. Aparentemente se descubrió un pasadizo donde se iría la cámara mortuoria de Keops. Mohamed es guía, es un egiptólogo realmente reputado, es un fenómeno. Y vamos a conversar un ratito con él. Tarde en Egipto, en el Cairo, deben ser 11 y 20 de la noche. Moja, querido, un gusto, hermanito mío. ¿Cómo andás, hermano? Muy bien, ¿qué tal usted? Bien, Mohamed. ¿Qué hora es allá, Moja? Son las 10 y 18 de tu menú. Ah, cinco horas de diferencia. Muy bien. ¿Cómo está eso? ¿Cómo vas? Todo perfectamente bien. ¿Ya duermen a esta hora en Egipto? ¿Es una hora de descanso o se acuestan tarde? ¿Cómo? Contame, ¿cuáles son los horarios típicos? No, en Egipto en general la vida es nocturna. Ya saben que la mayor parte del año hace calor mucho. Por lo tanto, la práctica de la gente la hacen cuando se pone el descanso. Pues ves a la gente a las 10, a las 11 y a las 12 de la noche por las calles, restaurantes abiertos, una vida completa, bien armada, hasta a veces una y las dos de la noche en verano. Mohamed, ¿estás por Zoom o te mandamos un link? ¿Cómo está? ¿Cómo es la conexión? ¿Estás por Zoom? No, estoy por DMX. Vamos a hacerlo por Zoom porque se me corta, se corta, che. Se corta, no te... se me... da pequeño saltir, no sé, tronco softball que sabe, ¿qué decís? Sí, que probemos de vuelta. Te llamamos en un minuto, Mohamed, en un minutito y lo conectamos a ver si lo... porque se digitaliza. Impresionante cómo habla en español. Perfecto. No, no, parece... Excelente. ¿Viste? Es egipcio. Vive en la paternal. Claro, sí, totalmente. Es cairota. Yo lo seguí en Instagram cuando lo vi y lo veo hablar y... No, para mí es mentira, es como Montaner. Aparte es rápido, es mentira. No, 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 no es que va pensando. Sí, sí, no, no piensa nada. Es perfecto. Pará, de Keops, vos no pensaste que quizás eso que descubrieron, que está bien, ¿no? O sea, que se sabe que apareció eso, que quizás ya está saqueado. Sos vos el que sabe, ¿eh? Yo no tengo mucha idea. Yo digo, para mí puede llegar a estar saqueado. También hay que ver si está Keops ahí. Lo redescubrieron, entonces. Claro, si está saqueado. Vos sos fan de un podcast de Egipto, sobre Egipto. La única cámara mortuoria con elementos que se han encontrado es la de Tutankamón. Y se hizo famoso por eso, diríamos. El más pete de todos los faragones. Sí, el Howard Carter. Claro, el más choto de todos los faragones. Porque el faragón, nada, no se sabe. No se sabe. El faragón niño, no se sabe ni cómo murió todavía. Se hacía el guerrero, creen, pero qué sé yo. Igual es el hijo de Coso, de Akenatón. Claro, creo que sí. Porque la madre sería, no sé qué, Titi. Pero bueno, estaban, son temas que a mí me... ¿Vos te llamas? No, a mí me llamas. Sí, no, si tiene el tatuado, tiene Anubis. ¿Quién tiene Anubis? Me mostrále. ¿Vos tenés Anubis? ¿Vos tenés Anubis? Ah, tenés pantalón. ¿Tenés Anubis tatuado? Sí. ¿Anubis qué es? Anubis es el que te recibe. El que te recibe en Utatumba. ¿Es el que te pesa el alma? Exacto. Sí, no, pero pará, ¿ves? Eso es. La gente cree que Anubis es el dios de la muerte. No. Pero en realidad es el dios de la vida. Es problematario. Porque para ellos, cuando vos te vas, ahí abajo, empezás a vivir. Por algo te llevas todo lo que te llevas. O sea, hay gente que te dice... Hay egiptólogos también que todavía creen que es el dios de la muerte, pero en realidad es el dios de la vida. Vamos a repreguntar, quiero dar uno a ver que está bueno. Bueno, o sea, toda la metafísica de los egipcios es que la vida empieza después de la muerte. Claro. Ahí empieza. Entonces, ¿las religiones monoteístas le afanaron todos ellos? Todas las religiones se afanan entre sí. Hay que ver a quién le afanaron ellos también. Claro. O sea, porque si vos te vas a la misma época, a diferentes civilizaciones, tenés los mismos dibujos, para que se entienda. Pues no sé cómo es en cada lado. En las piedras, en los papeles, papiros que se encuentran, en los jeroglíficos, más o menos lo mismo. Hay un señor, está el sol, después hay un señor que viene del mar, que tiene barba, que tiene túnica, y que trae sabiduría. ¿Entendés? Pasó en México con Cuetzalcoatl, que es la serpiente con pluma. En todos lados tenés lo mismo. Viene alguien desde el mar a traer sabiduría. O sea, en todos lados hay relato. Coincide el relato. Y pará, no había redes sociales. Está claro. Uno está a 11.000 kilómetros, el otro está a 8.000. Por ejemplo, la leyenda redentorista, del abandonado y criado por otros, y luego crecimiento. También coincide. Rómulo y Remo, criado por una loba. Moisés, criado por... Hay un montón de historias. Rómulo y Remo. Sargón de Acat, es otra leyenda redentorista, para que lo tengo, Mohamed. Mohamed, ¿me recibís ahora? Sí, ahora sí. Ay, sí, hermanito mío. Bueno. Me hago un cambio. Te preguntaba, Mohamed. Sí, sé que me voy a tener que ir solo por Zoom siempre, miliems, andan mucho mejor. Contame una cosa. Sí. ¿Tarde o temprano duermen los cairotas? Muy tarde. ¿Qué es tarde? Sí, porque la gente normalmente tiene el sueño repartido. Pues la gente duerme normalmente sobre las 2, entre 2 y las 3 de la madrugada. Sí. Hasta las 7 de la mañana, pues, unos 4 horas. Terminan la jornada del trabajo sobre las 4 de la tarde, pues ya tienen una siesta larga de unas 3 horas. Entonces, así la gente puede estar hasta muy tarde. Pero explícale a toda Argentina, y acá los chicos están sorprendidos de tu idioma, de tu perfecto español. ¿Por qué? Bueno, muchas gracias. Me imagino que en el verano. ¿Cuándo son los meses de verano? Y contame qué temperaturas tenés a las 2 de la tarde en pleno verano. Pues en pleno verano, estamos hablando en junio, julio, agosto, pues toca aquí en el Cairo, en alrededor de los 40 grados. Con un sol límpido, con un sol que no tiene nubes, con un sol perfecto, un atón, diría, ¿no? Atón Ray, que te parte la cabeza. Hay que dormir la siesta, no te queda otra. Hombre, exactamente, así es. Por lo tanto, la gente no sale ahí al mediodía por la calle, sino está obligada. Claro, y duermen, duermen la siesta, o sea... Sí. Mohamed, acá la mona, Alejandro Lazarte, estás sorprendido por tu idioma, tu perfecto español. Muchas gracias. Excelente. Madrileño. Sí, no, 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 pero... Estuviste viviendo en España, ¿cómo adquiriste esa...? No, nunca he vivido en España, pero es que yo estudié el español académico en la Universidad del Cairo, pues cuatro años donde aprendí el castellano, y también la práctica hace mucho, pues me llevo más de 20 años hablando español, pero siempre estoy hablando aquí en Egipto. ¿Sos egipcio? Total, al 100%. Soy de una descendiente de raza paraónica. Claro, y me lo decís con mucho orgullo, cada vez que me mostrabas las pirámides me decías mis abuelos. Así es, exactamente. Nunca me siento que eran mis tatarabuelos hace 5.000 años, pero no, me siento como era mi abuelo, así directo. ¿Cuál es el gentilicio del Cairo? ¿Es cairota? ¿Lo dije bien? ¿Sos cairota? Sí, sí. Sí, bien dicho. Sos cairota. Bueno, te va a seguir mucha gente en tu cuenta, cuando terminemos la nota vamos a repasarla. Tengo muchas preguntas para hacerte, sos tan interesante, Mohamed, después le vamos a contar que si alguno tiene la suerte y la posibilidad en algún momento, porque les voy a contar algo. Vi muchos argentinos en Egipto haciendo turismo, muchos, te digo que por día me encontraba no menos de 10, 10 o 15, que me sorprendían. Y además no solamente nos están escuchando en Argentina, mucha gente argentina o escuchándonos en cualquier parte del mundo, y que si llegan a ir a Egipto les recomiendo esta bestia, porque este es un fenómeno, entiende de verdad, estudió a Egipto desde adentro y lo vivió. Vamos por la última noticia, después te paso por otros temas, Mohamed, y algunas preguntas de la audiencia que van a tener para vos. Contame desde, como un cuentito, ¿cuáles son las tres pirámides que están en el Cairo y qué se aparentemente encontró en las últimas horas que hicieron un anuncio? Vale, vamos a ver. Aquí en Egipto, pues las tres pirámides más famosas son las de Keops, Kefre y Mequirinos, ubicadas en Kiza, por lo tanto se llaman las pirámides de Kiza, donde está la esfinge. Pero esta no es el todo, pues los faraones hicieron 118 pirámides a lo largo de 500 años. Pero esas son las más famosas. Pero hay otras pirámides que son espectaculares, la verdad, bien conservadas, pero no están nada promocionadas, no tienen nada de fama, como los ensayos, a ver si te acuerdas de los ensayos como has visto. Sí, contale a lo que yo no quería llegar a eso antes de pasar por lo de Keops, pero vamos por ahí porque es hermoso. Yo te lo dije y te lo tiré hasta casi como una broma, como una chanza, de que las pirámides habían sido construidas por extraterrestres. Y muchos de ustedes en Egipto toman esto, no como un insulto, pero no les es grato, porque para llegar a la pirámide se practicaron antes otras pirámides que salieron mal. Exactamente. Entonces, las pirámides, toda la gente que piensa que las pirámides hechas por extraterrestres, aquí hay un dato bien claro, pues tenemos pirámides con defectos arquitectónicos. Pues esta gente no las hicieron perfectas a la primera. Tenían que empezar una y otra y tercera hasta que llegara a la perfección. Y hay que saber que los ensayos son pirámides de más de 100 metros de altura, pues no son cuatro piedras y armadas. No, no, son pirámides inmensas, pero con unos defectos que nunca los faraones ni los arquitectos se quedaron contentos hasta que llegaron a la perfección a las pirámides. ¿Dónde probaron pirámides? ¿Cerca de Giza? Sí, pues la primera prueba está ubicada a 100 kilómetros al sur de las pirámides de Giza, se llama Maidum. Luego salió mal, es como tres escalones, no daba hacia el concepto que quería el faraón, quería una pirámide con cuatro caras donde terminan en un punto o es una pirámide perfecta. ¿Qué faraón era? ¿Salió mal? ¿Qué faraón era, Mohamed? Se llama Snefro, era el padre de Keus. Ah. Entonces, el padre de Keus es el dueño, la verdad, y le debemos el favor a este gran invento, pero toda la fama se la quedó el hijo, porque la pirámide de Keus es la única que se cuenta en las siete maravillades del mundo antiguo, por lo tanto, el hijo se quedó con toda la fama, pero la importancia es totalmente del padre. Entonces, al padre le hicieron tres pirámides, la primera salió mal, la segunda intentaron arreglar y estudiaron los errores que han cometido en la primera y decidieron hacer una pirámide de 100 metros de altura, pero cuando llegaron a la mitad de la altura, a 50 metros casi, descubrieron un fallo arquitectónico imposible de arreglar, el ángulo de la construcción es demasiado grande y para que terminan las cuatro caras en un punto, la pirámide tenía que tener más de 160 metros de altura y no estaba preparada para esto. Entonces, quedó el mundo parado, ahí los arquitectos, los ingenieros, los obreros, todo el mundo parado, no saben qué hacer, hasta que llegaron a una solución que es cambiar el ángulo de una forma radical a la mitad de la altura, entonces se ve como una pirámide chiquita por encima de una pirámide pequeña, le llamamos la pirámide hinchada, pero salió bien, pero con este gran defecto arquitectónico, al final nadie quedó contento con el proyecto y así tomaron la decisión. La primera pirámide bien hecha la hace Keops, es la primera pirámide bien hecha. No, el papá, el papá también, el papá luchó hasta el final, hasta que logró tener una pirámide perfecta. Pero ahí no estaba Imhotep, de arquitecto, es anterior, Imhotep es anterior a estos, y lo que diseñó Imhotep no era una pirámide, se llama pirámide escalonada, de seis escalones, pero no es una pirámide. Quiero preguntarte, quiero saber una cosa y contámelo gráficamente, si quieres mostrármelo, enseñámelo así con tus manos. Una pirámide es solamente lo que ves dentro de la pirámide o la pirámide va para abajo. O sea, vos cuando entras a una pirámide vas para abajo, vas para arriba, ¿dónde están los faraones dentro de la pirámide? Lo más sorprendente del tema es que hasta este momento nadie sabe exactamente cómo es la arquitectura interior de las pirámides. Todo lo que hemos descubierto dentro de las pirámides es una parte mínima de la arquitectura interior. Por lo tanto, cada vez nos sorprende algo más, pero les voy a contar, esta es una pirámide, la forma de una pirámide, lo que vemos por encima de la tierra, pero ninguna pirámide fue construida sobre la superficie de la tierra. Tenían que hacer grandes cimientos por debajo para aguantar un peso tremendo acumulado en un punto. La tierra normal no lo va a aguantar, por lo tanto, lo tenían que forzar con unos cimientos tremendos. Pues, por ejemplo, en el caso de la pirámide hay más de 30 metros de profundidad, que es el cemento de la pirámide, donde acumularon un millón de piedras. Pues hay un millón de piedras desde la base de la pirámide, desde el suelo, hacia el corazón de la tierra. Ahí se nos cortó. Bueno, a ver si se recupera Mohamed y... A ver, Moja... No, se cortó. Lo sacamos y lo recuperamos. El tema es fantástico. El tema es... Sí, es fascinante. Sí, es fascinante. Te querés ir ahora ahí a ver. Sí, a ver. Que te muestren, que te enseñen. ¿Por qué no pueden, digamos, entrar por afuera para ver cuánto para abajo va? Él estuvo ahí y no la entendió. No, no, no. No la entendés. No, no, no. Si está toda la gente que conozco que fue que estuvo ahí dice todo bien, entiendo todo. Habría que mandar el chiquitape que te diga no intentes entenderla. Disfrutada. No la viste. No se entiende. No intentes entender. Te parás frente a la pirámide de Miserino y decís no intentes entenderla. No se entiende. Las uniones. ¿Cómo se ven? Se ven perfectas las uniones. Pero yo lo que no entiendo que ahora sí lo recompramos a Mohamed le quiero preguntar. Lo que nunca entendí es con tecnología de la NASA, con satélites, etcétera, 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 ¿cómo carajo no pueden descubrir dónde está está ahí la pirámide? La tenés adelante con rayos X, etcétera, etcétera, no pueden descubrir dónde está dentro de la pirámide. Están llegando, no sé, a las fosas sauletianas, a no sé cuánto metro para abajo del mar, están llegando casi al centro de la Tierra y no pueden encontrar dónde está la cámara mortuoria de Keops. Pero yo digo, pero igual eso, están buscando, están buscando a Alejandro Magno, a Nefertiti, a la mamá de Cosso, no me sale el nombre, están buscando a ver si quedó algo de Akenatón y guita sobra para, hay expediciones que tienen mucha plata y no lo encuentran es porque o lo saquearon o no están ahí, no están ahí, para mí es eso. Hay muchas cosas que probablemente ya se encontraron en otros puntos de la historia y nosotros nunca nos enteramos. ¿Cómo llamaba el que dejó a Magno, el que Magno dejó en Egipto, que empezó la época tolemaica, ¿cómo llamaba el que estaba con Alejandro Magno? Alejandro Magno y tenía el grupo y a uno lo mandó a Egipto, quedó de faraón de Egipto. Con ese empezó la época tolemaica. A ese también, o sea, no, sí, es este, está acá, no está acá, no me sale el nombre. No sé, pero es, 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 es shockeante, te ponés a pensar eso y a vos te sorprende. Sí, a mí me fascina, no es que me sorprende. Yo estaría escuchándolo a Mohamed siete días seguidos, es tremendo. Tolomeo. Época tolemaica, Tolomeo. Bueno, no me acordaba. Tolomeo Soter. Sí. Lo llamativo es eso, que vos estás ahí, vos estuviste y no podés explicar. No podés ni siquiera guiarlo en decirnos, a contarnos, mirá, esto es así, ¿no? A vos te dijeron que, yo no sé si, la verdad que no me acuerdo, porque yo tengo mala memoria. El valle, vos fuiste al Valle de los Reyes? Fui al Valle de los Reyes y fui a... ¿Y al templo de Keops? A Usinbel. Bueno, a Usinbel creo que es, a Usinbel lo movieron. Lo movieron porque... Ah, bueno, es ese. Lo cortaron así, lo movieron. Lo movieron porque... Se lo comía el río. Porque hicieron una represa, porque el Nilo les crece habitualmente, que sigue creciendo a veces al año. ¿Está Mohamed? Bueno, pará, no perdamos tiempo, vamos a Mohamed. Mohamed te preguntaba, ¿no? Que le discutíamos acá. ¿Cómo puede ser que con toda la tecnología que hay, contarle a la audiencia, a toda la banda de amigos que tenemos del otro lado, la NASA les dio una mano y atraviesan la pirámide con un montón de tecnologías, pero no pueden dar con la cámara mortuoria de Keops? Nadie. Nadie. Pues la verdad, cualquier cosa a nivel de la tecnología que aparezca en el mundo, cualquier aparato, cualquier tecnología moderna, que sirve para entender la arquitectura anterior de la pirámide, la aplican aquí perfectamente. Pues, pero siempre fracasados, el misterio, la verdad. Pero pará, pero Mohamed, pero la escanearon, si la escanean. La escanearon. Pero ¿y cómo no encuentran escaneando de pe a pa una pirámide, no encuentran el hueco donde está enterrado la cámara mortuoria? ¿No se llegó nunca al lugar? Nunca. Además de, hay una parte bien descubierta, unos corredores dentro de las pirámides, unas cámaras mortuarias abiertas, que bueno, estaban hechas para desvestar a los saqueadores. Entonces, la arquitectura anterior, localizada hoy en día, donde una persona puede entrar ahí a caminar dentro de la pirámide, todo esto no sale en las fotos de NASA. ¿Cómo no sale en las fotos? Imagínense la parte oculta. ¿Cómo no salen las fotos de la NASA? ¿Le sacan una foto satelitalmente y no sale? Sí, no sale en las fotos de la NASA. Todo tipo de radiografías utilizadas para escanear la pirámide, no te da ningún resultado. Pero Mohamed, perdón, te lo repregunto porque hace más grande todavía la tecnología egipcia de esta época. si los satélites norteamericanos pueden entrar en una base iraní donde enriquecen uranio o lo que sea, penetran concreto y saben perfectamente dónde está cada cosa y no pueden ver dentro una pirámide. No, la verdad. Por lo tanto, ese es un tema muy curioso. Uno de los grandes misterios del Antiguo Egipto es esto. Se habla de un tema, hay un motivo, debe haber un motivo a nivel científico de no poder tener radiografías. Es una de las cosas, es un tipo de energías dentro de la pirámide, o es el volumen tan inmenso de las piedras. Estamos hablando de una piedra pequeña. Dentro de la pirámide de Keops, para saber, para tener una idea, hay unos bloques, cada bloque tiene 80 toneladas de peso. Está colocado en el interior de una pirámide. Fíjense esto. Por lo tanto, es una cosa majestuosa. Bueno, pero ahí nos das para que empecemos a meter todo tipo de teoría conspirativa extraterrestre, porque vos mismo lo decís, es 80.000 kilos, 100.000 kilos. 100.000 kilos no te lo mueve hoy un camión de los grandes. Es difícil. Ni el Antonov, el avión ese ruso gigante que transporta, no sé, el avión que puede transportar mayor cantidad de peso. ¿Cómo traían los bloques de piedra? Incluso, te lo pregunto, ¿los hacían ahí o los traían por el Nilo a los bloques de piedra? No, nunca se hacían ahí. Y pues en la zona de las pirámides no sacaron piedras para construirlas. Todas las piedras vienen de la orilla oriental del Nilo. Todas las pirámides están en la orilla occidental del Nilo. Por lo tanto, las canteras donde sacaron las pirámides, las piedras de las pirámides, están a una distancia de casi 30 kilómetros de longitud. ¿Y qué traían las piedras? ¿Traían una piedra de 80.000 kilos, 30 kilómetros? No, las de 80.000 kilos es más fuerte, porque son granito, y lo único granito que hay en Egipto está a 1.200 kilómetros del sur de las pirámides. Dale. En Aswan. Pará, 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 pará. El granito, las canteras de granito están en Aswan, y está a cuántos kilómetros de Cairo? 1.200 kilómetros. Pero, ¿y las pirámides del Cairo tienen granito? Sí, en el interior. Bueno, hay dos tipos de piedras en todas las pirámides. La piedra maestra utilizada en la construcción, que es la pirámide en sí, es piedra caliza. Pues, estas son las canteras que están a 30 kilómetros. Pero el interior de las pirámides, los corredores, las cámaras de entierro y guardar los tesoros, tenían que ser puntos más fortificados. Por lo tanto, tenían que utilizar piedras más resistentes, mucho más que la piedra caliza. Por lo tanto, decidieron utilizar esta piedra tan dura que es el granito. Por lo tanto, eran obligados de traerlas a 1.200 kilómetros de ahí. Siembra en barcos. Siembra en barcos. Por lo tanto, tenían una técnica increíble, que es conectar las canteras con canales artificiales de agua con el hilo. Y hacer un puerto donde la cantera, para que los barcos reciben las piedras en el puerto de la cantera, y salen de ahí directamente hacia el hilo, y tienen que llegar a donde sea, a donde están las pirámides, por ejemplo. Luego, otro canal artificial de agua, desde el hilo hasta el proyecto, hasta la zona de la construcción de la pirámide. Y así salen las piedras en barcos de la cantera. Vamos a otra cosa aún más apasionante, que me lo contaste vos, que esto va a dejar a más de uno con la boca abierta. Yo te pregunté, ¿cómo pegaban piedra con piedra? ¿Con qué material? Contale, ¿cómo se pega piedra con piedra? Sí, simplemente, es cero material. No hay ningún tipo de pegamentos entre una piedra y otra. Están puestas simplemente una por encima de otra. Para ellos, el peso de una piedra es mucho más fuerte que un pegamento. Por lo tanto, ellos aprovechaban el peso de la piedra. Esa es una cosa. Y la otra cosa, la manera de colocar las piedras dentro, en las pirámides en general, no son piedras cuadradas, son piedras rectangulares. Así la piedra tiene unos entre 3 y 4 metros de longitud, y así está metida dentro del cuerpo de la pirámide. Lo único que se ve es la parte exterior. Es como rompecabezas. Por lo tanto, para que se entiende mejor, la única manera para desarmar una pirámide es de arriba. El era por el era. Pero es imposible quitar una piedra de la pirámide en sí. Imposible. Lo único que voy a pasar a la hora de intentar quitar una piedra, es que se rompe la parte que está fuera de la pirámide. Mohamed, me lo contaste vos en el museo, que me enloqueció también. El tema de las cámaras mortuorias, donde estaban las momias, estaban selladas, no había oxígeno, estaban selladas al vacío. ¿Se hacían entrar enanos, personas con talla bajita? Bueno, ahí también había una faraona casada con un enano, y se los hacía entrar. Estas cámaras prendían velas, el enano salía chiquitito, y contame cómo era, y se consumía el aire del interior. Sí, es que lo que pasa, que cuando entierran a un rey, a un faraón, a cualquier muerto, en una tumba, da igual el estilo arquitectónico de la tumba, pues tenían que darle un tesoro, un tesoro funerario, lo que va a necesitar en su viaje para el más allá. En el tesoro son cosas de oro, cosas metálicas, o madera, o tela, o piedra. Por lo tanto, el metal y la piedra se conservan, lo que sea, no importa. Pero lo más importante, la tela y la madera, son productos orgánicos, entonces se deshacen con el tiempo, se pudren la tela, y así tenían que recurrir a una técnica para conservar esos productos al vacío. ¿Cómo es? Pues guardar las cosas dentro de la cámara de entierro, sillar la puerta y dejar un espacio pequeño donde permita a un enano entrar y salir, entra un enano ahí dentro de la cámara del entierro para encender las velas, enciende varias velas dentro de la tumba, y luego sale corriendo y sillaban el resto de la puerta de la tumba. Y así, poco a poco, va el fuego consumiendo el oxígeno, una vez termina el oxígeno, se apaga el fuego y queda la tumba al vacío. Por lo tanto, abres una tumba después de 3.000 años, ves la tela adentro, es intacta, o ves el cuerpo, la tela de la momia, es intacta. El pan. Una escultura de madera, es intacta. El pan, el pan es intacto. El pan. Sí, sí, el pan, el queso, la carne, la fruta, las lugumbres, todas esas cosas las hemos encontrado en las tumbas y tienen 4.000, entre 3 y 4.000 años. Mohamed, y otra cosa que me apasionó, me maravilló, es que vos me contabas que el faraón en su viaje al más allá, primero tenía que leer el libro de los muertos que era el camino, te marcaba el camino para el más allá, pero luego, si él quería comer, suponeme, suponete que quería comer pan, tenía que ver el símbolo, el jeroglífico del pan, o tenía que ver el pan ahí, imaginárselo, es como que comía la esencia del alimento que él quería. Si él quería que le apareciera a una de sus esposas, tenía que leer el nombre de una de sus esposas y le aparecía la esencia, o sea, se alimentaba de esencias una vez en el más allá. Exactamente, sí. Era un mundo espiritual. El materialismo ya se deja aquí en este mundo, por lo tanto, llevan el materialismo como señales, nada más. Si el alma, durante su viaje hacia el más allá, necesita cualquier cosa, necesita comidas, bebidas, diversiones, lo que sea. Entonces, lo que tiene que hacer, leer los jeroglíficos, los amuletos de magia, relacionados con lo que quieran, como carne, comida, lo que sea, se hace el espíritu, la esencia de la comida como una verdad y así el alma del muerto lo puede consumir y se queda satisfecha. Entonces, es para dejarle solo o que no le falte nada en su viaje hacia el más allá. Acá, nuestro amigo, te cuento Oscar Passet, que fue arquero profesional, tiene tatuado a Anubis. ¿Quién fue Anubis y qué representaba Anubis en la mitología egipcia, en la religión egipcia? Sí, en la religión egipcia Anubis era una de las grandes representaciones. es un perro. Era el símbolo del protector de las tumbas y responsable de la mumificación en el Masai. Se nos corta ahí. Vamos a la última pasada. ¿Siguen? ¿Siguen? Sí, ahí sí te escucho, Alejandro. Sí, sí, perfecto. Me decías Anubis, era un perro. No, colgó. Se colgó. Bueno, lo llamamos a nuevo. Damos a nuevo, lo llamamos a nuevo. ¿Qué piensan después de escuchar esto? Es tremendo. Es fascinante. Como que querés agarrar toda la información. Vos tenés que pensar que pirámides no hay solo en Egipto, hay por todos lados y hay cosas maravillosas por todos lados, pero Egipto tiene algo que no tienen los demás, que es toda esta cosa del misterio, de la religión egipcia es un quilombo, no es simple, es un despelote. Evolucionó un montón a lo largo del tiempo. O sea, el que te dice que sabe de religión egipcia no sabe, porque es un quilombo. Egipto tiene misterio, tiene leyendas por todos lados, se descubrieron muchas más cosas acá que en otros lados, pero pirámides hay en todos lados, en todos lados donde vas, ahí quedaron pirámides. ¿Por qué entonces es acá? Es tremendo. Cualquier explicación que te den, cualquier explicación que te den, a vos no te vas a cerrar nunca. Nunca. Explícame. Si ahora, a 1200 kilómetros, no hay lejos para llevar un camión. Mohamed, me estabas contando de Anubis. ¿Qué significa Anubis? ¿Qué representa Anubis? Anubis es el, 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 bueno, hay un error común que se hace siempre, es lo que se llama el dios. O el dios Anubis, el dios Oros, el dios, la dios Ator, Isis. Bueno, esos no eran dioses independientes, eran características de Ra. Por lo tanto, Anubis es el responsable de todo el tema de la mumificación y el protector de las tumbas y los tesoros funerarios. Es un perro. ¿Quién te, quién te pesaba el alma? Se pesaba el alma, eran tres dioses siempre parados al lado de la balanza de la justicia, pero pesar el alma o pesar el corazón. El corazón. Ah, el corazón se pesaba. Tiene pesar igual que una pluma. Una pluma. Sí, exactamente, es pesar el corazón contra la pluma de la justicia, siempre está presente Oros, el dios de la protección, Anubis, el de la mumificación y muy importante dios que es el dios Thoth, el dios de sabiduría y escritura. Es el cocodrilo, ¿no? El corazón pesado. No, el cocodrilo Sobe. No, el Thoth, sí, el Thoth es el pájaro Ives. El pájaro Ives. Es un cuerpo humano con la cabeza del pájaro Ives. Entonces, si la pluma pesaba más que el corazón, eso significa que esta persona era buena persona. Tiene un corazón ligero. Es un concepto contrario al concepto actual que tenemos hoy en día. Pero si el corazón pesa más que la pluma, eso significa que esto era mala persona. Y así hay un animal que es el símbolo del castigo. Si el mamá, siempre está parado al lado de la balanza de la justicia. Entonces, si es mala persona, come el corazón y el alma de esta persona se pierde ya en el cielo. Porque los faraones, según la filosofía, la religión faraónica, no hay infierno, no había infierno. Los buenos van al paraíso y los malos se pierden en el cielo. Pero aquí les quiero contar una cosa, la verdad, es súper interesante sobre el tema de la balanza de la justicia como salió. Cuando empaten los dos, el corazón con la pluma de la justicia son igualitos que los dos. Eso es un tercer caso. Entonces, en este caso, significa que la persona tiene sus malos y buenos hechos en su exhibida son iguales. Por lo tanto, hay que saber si esta persona es buena o mala. Y así lo mandaron a un juicio. Es una parte de ese juicio final que se llama los 42 jueces. Él se sentía, o tiene que sentarse el defunto, el alma, frente a 42 jueces. Y cada uno le hacía una pregunta sobre su exhibida. Y la verdad, las 42 preguntas que hacían los antiguos ejercios para poder pasar al paraíso son increíbles. Porque la ley de la constitución mundial ya está en la peor parte. ¿Qué te preguntaban, por ejemplo? ¿Qué te preguntaban? La primera pregunta es ¿Mataste a alguien en la vida? No. Y por cierto, las respuestas correctas son las negativas. Es no. Un sí ahí en este tribunal es un problema. Como hoy en día cuando alguien va al tribunal es que ha robado esto para liberarte es un no. Pues no es la respuesta correcta para la persona acosada. Entonces, pero ahí en el juicio final no se puede hacer mentiras. Entonces, la primera pregunta ¿Mataste a alguien en la vida? Pues no. ¿Has robado algo que no es tuyo? Pues no. ¿Has dejado de ayudar mientras que pudías ayudar? ¿Has tapado los oídos para no escuchar la verdad? ¿Has asociado las aguas del Nilo? Fíjense eso. Es una pregunta de medio ambiente hace 5.000 años. ¿Has asociado las aguas del Nilo con exceso? ¿Has dejado de educar a tus hijos? ¿Has maltratado a tu esposa? Entonces, la verdad, 42 preguntas es una parte del juicio final para el muerto y también es un gran mensaje para los vivos. ¿Para los vivos es que para que una persona está viva en este mundo ya sabe si él va a robar o va a matar o va a asociar las aguas del Nilo o va a maltratar a su esposa o no va a decir la verdad no va a tener éxito para llegar al Masaya? Por lo tanto, es un mensaje bien fuerte y bien claro para los vivos para que comportan bien, para que viven bien, para que hacen el bien. Qué maravilla, qué civilización. Yo, te digo, Mohamed, igual ahora voy a vender tu cuenta para que todos vayan a verte porque publicás cosas muy interesantes. Yo no sabía que estaba todo ahí. Está todo con ustedes, hermano. todo, todo. El inicio de la soberbia occidental les borra algunas cosas. Está todo ahí. Las religiones monoteístas abrevan ahí. La idea de justicia está ahí. La idea del más allá está ahí. Los mandamientos. Los mandamientos están ahí. La cuestión del alma, el alma, el alma para los medievales estaba en el pecho. Estaba en el pecho. El tratado de las pasiones estaba en el pecho. ¿Y de dónde sale el corazón? Del pecho. El alma, la idea cristiana de que el alma sale del pecho, está acá. Entonces, es todo de ustedes. Sale de tus abuelos. Es egipcia esa idea. Sí. Por lo tanto, la verdad, nos sentimos muy orgullosos, la verdad. Es un pat... Mira, primero hay que saber que es un patrimonio para toda la humanidad. Pero para nosotros es algo más porque esas son nuestras leyes. Pues de aquí. Mira, hay que decir también aquí, hay un estudiador famoso, Herodoto, el griego, pues escribió muchísimo sobre la historia del mundo antiguo. Vivió 10 años en Egipto, escribió muchísimo sobre Egipto y lo que escribió Herodoto, el griego, sobre Egipto antiguo es lo que escuchaba de la gente directamente. Entonces, él dijo dos frases bien marcadas. Dijo, ¿Quién no ha visto Egipto? No ha visto el mundo. Y dijo también, Egipto es la madre del mundo. Y la verdad, eso es muy cierto. Egipto es la madre del mundo porque cuando uno llega aquí se queda con la boca abierta porque hasta los mínimos detalles, no hablo de la arquitectura de las pirámides, no hablo de la medicina, no hablo de las grandes cosas, pero hablo de los mínimos detalles. El anzuelo para una caña para pescar. Fíjense, en esos detalles, los instrumentos musicales y la escalera musical, el arpa, las castañuelas, la flauta, un proteses en la historia de la humanidad. Un médico, el famoso, descubre la jeringa hace 5.000 años. Para, para, contame, contame, ahí tenemos la cuenta tuya en Instagram para que te sigan. ¿La jeringa la inventó un médico egipcio? Sí, Enhotep. 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 Enhotep es, mira, Enhotep era un genio, la verdad, merece la pena hablar como 30 segundos sobre este hombre porque es una lástima porque en las películas occidentales, la momia, por ejemplo, y esas películas que son básicamente de fantasía, siempre lo pinta como el malo de la película. Sale calvo, así, bueno, no está mal, sale calvo, pero lo pinta como el malo de la película. Entonces, Enhotep es el padre de la arquitectura porque es la persona o el arquitecto que usaba la piedra en la primera vez en la construcción en la historia de la humanidad. Entonces, dio lugar a Enhotep para escribir sobre la piedra y para pintar. Antes de Enhotep, toda la construcción en Egipto era en adobe, por lo tanto, no se podía escribir ni pintar sobre el adobe. Entonces, al nivel arquitectónico hizo un cambio, la verdad, tremendo en la historia de la humanidad. Esa es una cosa. La otra cosa es la medicina. Entonces, ese señor inventó la jeringa y sabía que la sangre va por las venas y se puede curar algunas enfermedades a través de inyectar la sangre con algunos materiales. Estoy hablando, ese señor muere en el año 2600 a.C. Estoy hablando de 40 y 16 siglos. Creíble. Tiene rango de Dios. Sí, la verdad, por lo tanto, por lo tanto, hay que darle el derecho a ese señor. Los griegos romanos cuando llegaron a Egipto y gobernaron en Egipto, entonces, la familia de Quilopatra, que es de origen griego, abrazaron el culto faraónico, siguieron el ritual, mandaron a reconstruir templos faraónicos, y ¿sabéis cómo representaron a Emhotep? Lo representaron en una de las paredes de los templos como un dios, fíjense, como si fuera un dios sentado en el trono y el emperador griego está inclinado a los pies de Emhotep y entre ellos los dos salen los primeros instrumentos quirúrgicos en la historia de la humanidad. Fíjense que el emperador griego acepta que lo representan inclinado de rodillas en el suelo frente a Emhotep sentado porque sabían el valor que tiene ese señor y lo que hizo digamos para la humanidad es como salvador de vidas. A vos como egipcio y como egiptólogo ahí está tu cuenta Mohamed ¿qué es lo que te sigue sorprendiendo día a día de tu civilización? Cuando decís che, esto me golpeó el pecho y me enloquece me enorgullece más allá de la arquitectura ¿hay algún avance tecnológico? ¿alguna cuestión metafísica? ¿algo? ¿qué es lo que todavía vos cada vez que lo pensaste enloquece? La verdad mira te lo voy a decir una cosa que son muchísimas cosas cada día uno se levanta por la mañana no sabe lo que va a encontrar por lo tanto es una civilización viva nadie tiene que pensar que esto se acabó ya termina la historia faraónica no la historia faraónica está viva hasta hoy en día está viva dentro de nosotros nuestra actitud nuestras costumbres que dominan aquí en la vida aquí en Egipto da igual que sean musulmanes cristianos judíos o ateos pero lo que domina aquí es la identidad egipciasta hoy en día entonces hablamos de la pregunta el el aquí la verdad el el tema de que cada día encuentras algo nuevo por ejemplo la última cosa de la parámetro de que es el nuevo corredor recién descubierto hace dos días en un edificio hecho hace 4600 años y hasta hoy en día con la tecnología moderna somos incapaces de entenderla como por dentro es algo que te deja pensar todos los días esa es una cosa pero a mí personalmente por el tema de la filosofía egipcia sobre la religión el hecho de dar según la religión faraónica de dar la oportunidad a la persona o a su alma es llegar al más allá y quedar eternamente ahí como una opción o la otra opción es llegar al más allá y regresar otra vez a este mundo para reencarnarse otra vez por lo tanto y han cubierto toda la necesidad humana hoy en día hay gente que piensa de un lado que existe otro mundo que vamos a llegar allí se queda ahí uno otros dicen que vamos a encarnarse en otra forma por lo tanto los egipcios han cubierto los dos lados y te dieron la opción para elegir por eso lo tenemos claro dentro de las tumbas y las pirámides siempre hay dos salidas eso te preguntaba contame contame las dos las dos las dos salidas ahí se me corta a ver si me oyen o se ha cortado ahí me escuchas hola las salidas las salidas como era si el alma salía para un lado para el otro significaba una cosa u otra si siempre hay dos salidas hay una salida hacia el norte y otra salida hacia el sur si el alma sale hacia el norte eso significa que va a ir al más allá y va a quedar allí eternamente pero si el alma sale de la salida hacia el sur esto significa que el alma va a ir al más allá y va a regresar otra vez a encarnarse en este mundo o no encarnarse pero es para comunicarse para tener una conexión con este mundo pero por qué el norte y el sur porque como sabemos que hay dos tipos de estrellas en el cielo las estrellas permanentes son las estrellas del norte siempre se ven en el cielo pero las estrellas del sur se ven aparecen y desaparecen como un ciclo entonces es el mismo ciclo que hace el alma de ir y regresar o ir y encarnarse otra vez yo estoy bueno nuevamente vamos a volver a llamar para no vamos a que cerrar con Keops que querés preguntar yo quería preguntar después de Tutankamón pero dale vos de Keops primero dale dale vos Troncón si de verdad creen yo lo tenía escuché una nota con Sagi Hawass que decía que él cree que va va a ser uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad o sea o Sagi Hawass sabe algo y no nos lo está contando o está creando un suspenso por si después se entra y está todo saqueado para mí yo le decía para mí va a estar todo saqueado ahí no haber nada pero para nosotros aquí la opinión general y está hablando al nivel de la geotología el si estamos estamos casi casi seguros que los tesoros están dentro todavía de las pirámides y con las bombas por una sola razón porque una de las cosas que tenían los ejercios en cuenta a la hora de hacer las pirámides las tumbas es ocultar los tesoros tenía que ocultar las cosas dentro de la pirámide por lo tanto mentes han sido capaces de hacer esta gran arquitectura sorprendente que lleva casi 4.600 años la verdad les resultaba más fácil hacer el laberinto dentro esconder las cosas manejar jugar con la arquitectura anterior que la pudieron hacer por lo tanto esta gente lo tenían bien bien marcado hasta un niño la verdad yo digo que si se fuera el arquitecto con la cabeza de un niño no va a hacer un corredor que te lleva directamente a la cámara mortuaria donde están guardados los tesoros la cosa es mucho más fuerte por lo tanto los corredores localizados actuales donde entra la gente dentro de una pirámide son hechos para despestar es una medida más de seguridad para que cuando entra un saqueador ahí lo ve todo roto abierto no hay nada no vuelvo a buscar más pero las cosas están guardadas en otro punto por lo tanto la verdad hablo por lógica nada más y así cada día lo que han descubierto antes de ayer el corredor de 9 metros a ver si se acuerdan que hace unos 10 años hubo otra otra investigación bien profunda dentro de la pirámide y se ha descubierto otro túnel de 72 metros de profundidad el conducto o el túnel tiene el diámetro que son 20 centímetros cuadrados y está sellado al final con una losa y ahí metían un agujero y metían una cámara y ahí aparece otra puerta por detrás entonces ahora tenemos en la prama de diqueos tres temas bien grandes el primer tema es lo de robot de unos 10 años atrás con el corredor de los 72 metros hoy ya tenemos el corredor nuevo de 9 metros no sabemos está sellado al final no sabemos qué oculta allá atrás y también se ha localizado a 5 años un espacio nuevo según lo que escribieron los ingenieros que hacían la prueba ahí en aquel momento dicen que esto donde cabe un avioncito pequeño pero no se sabe dónde están los conductos pero no puede mandar no puede mandar un robot a que entre ahí y vea qué hay detrás de la parte de la pared pero es que miren para descubrir por ejemplo la parte nueva de los 9 metros tenía sí de los 9 metros del corredor nuevo tenían que meter una cámara con un tubo saben el diámetro son menos de 6 mil metros era un agujero bien chiquito pero el otro el de los 10 años si mandaron un robot por el corredor de los 72 metros caminaba ahí y al final encontraba una losa que se llevaba este corredor pero lo sorprendente que la losa tenía o tiene dos manijas de cobre y ahí sacaron el robot metieron una perfuradora lo mandaron de nuevo abrieron el agujero y metieron por ahí una cámara y aparece un vestíbulo de casi 5 metros cuadrados pero y cómo entró pero para pero para cómo cómo tenía cómo en un agujerito de unos centímetros en donde entró un robot al final se abre una cámara de concreto con un cómo se con dos manijas de cobre cómo hicieron eso no se entiende cómo no entra nadie para construirlo sí pero esta es una conexión pero este está construido y ya tiene un corredor esta nueva cámara localizada tiene un corredor está conectada con el exterior de la pirámide con un con un corredor es independiente al corredor actual que llega al exterior ahí donde metían los tesoros si se fuera a la cámara del tesoro hay otros dicen no esta es la cámara de la sabiduría donde dejaban los farones todos sus conocimientos están guardados ahí por lo tanto saben una cosa muy curiosa lo que significa una pirámide uno de los significados de la pirámide la palabra pirámide es el lugar donde se guarda el misterio así significa entonces la palabra pirámide el jorulífico significa eternidad o es el lugar donde se guarda el misterio entonces ahí el misterio o una de las otras teorías el misterio está guardado ahí se nos sufre el tesoro por lo tanto pero alguien en el mundo tiene que advenar hay una piedra en la pirámide de Keus que sella este corredor una piedra falsa pero que no adivina porque hay 2.400.000 bloques de piedras en este edificio y una de ellas que sella un corredor independiente que llega a la cámara portuaria donde está guardado el tesoro o sea el que descubra la piedra en 2.400.000 que se mueva y que entres a la sala mortuaria o al depósito de los tesoros de Keops se gana la lotería pero vos tenés que adivinar cuál es la piedra en 2.400.000 piedras exactamente 2.400.000 piedras una de ellas es una piedra falsa que sella este corredor pero quién sabe y también según las normas del ministerio de la arqueología y las normas de la arqueología no se puede hacer pruebas a base destructivo no se puede por ejemplo quitar una piedra para ver si nos lleva o no o hacemos una cosa o aquí no deben ser todas las cosas para no destruir nada absolutamente la próxima pero 10 segunditos Tutankamón pasó a la fama porque le encontraron todo el tesoro completo fue un gran faraón o fue un faraón medio pelo como decimos en Argentina no es un faraón de medio pelo el Tutankamón la verdad es un niño es un niño y va a ser faraón cuando tenía 8 años muere a los 18 años no deja monumentos no tiene ninguna importancia era un anónimo hasta que los faraones algunos faraones posteriores a él no reconocían al Tutankamón como faraón fíjense ni lo contaban como era en su momento pero este chiquito este jovencito que murió a los 18 años hace un siglo se ha descubierto su tumba y es la única tumba completa de un faraón encontrada en Egipto con un tesoro de más de 5.000 objetos guardados en su tumba por lo tanto yo puedo decir así de claro este chiquito dio un golpe muy fuerte a una historia de 3.000 años ¿cómo dio el golpe a una historia de 3.000 años? porque se convirtió al faraón más famoso de toda la historia faraónica a pesar de que en su vida era un faraón ignorado hemos encontrado un tesoro incomparable la máscara la famosa máscara del Tutankamón y para que tengan la idea sobre el tesoro una pieza de los 5.000 piezas del tesoro es un sarcófago precioso hecho de oro macizo de 114 kilogramos es para un niño para un faraón niño y teniendo en cuenta que la tumba de él es una tumba muy chiquita a comparación con las otras tumbas una tumba en acabada pequeña pero el tesoro de él está considerado por la unisco como el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad la verdad hay muchísimas historias sobre el Tutankamón una de las figuras bien marcadas la famosa la famosa la famosa maldición hay de todas las muertes del que descubrió de Evans creo que es el que descubre la donde estaba donde estaba la momia el tesoro hay alguna de esas muertes que realmente fue extraña y rara porque hay algunas se pueden explicar por alguna cuestión de bacterias o virus dentro de la cámara que yo la abrí después de tantos años y con contacto con el oxígeno te pueden enfermar y te morís pero hay alguna muerte extraña hay una muerte creo que por un accidente de tránsito y otro que se cayó de la escalera de la casa en Londres es raro del equipo de Carter era una serie era una serie de acontecimientos rarísima porque por ejemplo el secretario de Carter era un joven muere después de encontrar la tumba el secretario el que descubrió la tumba era un inglés se llama Howard Carter el que financiaba el trabajo el proyecto era Carnarfon el Lord de Carnarfon otro inglés pero ese señor muera como cuatro días después de encontrar la tumba pero lo que pasa el secretario de Carter muere y luego llevaron su cadáver a enterrarla en Londres el carro que portaba el cadáver de él atropió a un niño en el funeral y le mató luego Carter contrataba gente local de Luxor para llevar escombros unos obreros de ahí mueren 13 de ellos 13 de 32 en tres meses después de encontrar la tumba la verdad una serie de acontecimientos de accidentes rarísima pero hay que saber y tenerlo que al nivel científico no se puede comprobar nada pero los faraones siempre en la entrada la primera parte los primeros jurídicos dentro de una tumba son amenazas bien fuertes a cualquier persona que intenta abrir saquear molestar saben que como es la amenaza le decían cualquier persona que entre ahí para saquear o para destruir le va a cubrir la muerte con sus alas negras tanto en esta vida como en el más allá es una cosa fuerte por lo tanto por lo tanto pero seguro cuando aparece cuando aparece esta serie del tema de la maldición muchos arqueólogos en aquel entonces se retiraban del trabajo y no querían continuar por el miedo escuchame ahí está tu cuenta arroba mohamed guión bajo eid guión bajo guía guión bajo egipto subís cosas muy interesantes a la cuenta muy interesantes subís videos fotos estás permanentemente guardando subiendo te felicito te vamos a volver a molestar todo aquel que te quiera y te voy a decir todo aquel que te quiera conectar contactar te puede escribir porque contestás los mensajes hablas perfecto el español yo te mando un abrazo enorme y gracias hermano mío por regalarnos un poco de tu cultura bueno es un placer para mí la verdad yo aprecio muchísimo a todo el pueblo argentino y a todo el mundo y es un placer enorme gracias mohamed abrazo grande a la familia bueno muchísimas gracias un beso grande gracias mohamed mohamed un beso grande a todos bueno qué les pareció este viaje de un ratito por egipto qué les quedó si esa es la maldición de tutankamón que era un faraón relativamente microscópico que habrá quedado para la maldición de ramsez segundo ramsez noveno lo que tenés que pensar yo siempre pensé esto este era un faraón medio pelo una tumba chiquita cinco mil piezas encontraron oro millones imaginate los grosos por eso claro los grosos hasta qué edad vivían porque este era un chico pero este este creen que murió de malaria creen tutankamón creen porque no sé le hicieron una cosa y tenía el hueso torcido pero es así creen también lo pueden haber matado después uno quiso decir que tutankamón era un faraón guerrero porque lo encontraron en el carro viste ahí tirando una flea todo humo no sabemos pero digo si este medio pelo tiene esa tumbita chiquita imaginate no sé una menófis si vos te vas a una cosa maravillosa que te digo que tenés que verlo en vivo eso no no me refleje te va a gustar te va a gustar a vos porque sos hombre de cine yo soy enfermo sos hombre de cine en la representación de Ramsés que está en el carro contra los Cixos disparando flechas el guía te hace una broma cuando llegas al lugar porque lo hicieron en 3D parece como que se mueve está disparando está el carro de ellos está está Ramsés de costado está tirando está lanzando una flecha con el arco pero la misma flecha vos sos hombre de cine no sé la misma fotografía diría el director de fotografía que hizo eso tiene una flecha así le esculpieron otra flecha para arriba le esculpieron otra flecha para arriba y le esculpieron otra flecha para abajo entonces vos ves te acercás al carro movés así los ojos y parece que la está tirando como las reglitas claro exactamente entonces vos te acercás y ves y vos ves a Ramsés que está tirando flechas de dónde la sacan no es una locura es una locura yo dije en algún momento tengo que ir porque eso lo que pasa es muy caro es caro Ramsés se cree que vos cuánto estuviste en Egipto 15 días y te quedó corto si nada si te vuelve loco por eso te queda corto pero este que cultura a mí lo que me llama la atención porque todo el mundo acá se hincapié en lo que el tesoro para mí el verdadero tesoro son las respuestas que podría llegar a encontrar si pero no pero no hay el 80% está saqueado para mí dónde estarán esas cosas pero sí yo me quedaría una hora en la pared cuando decís saqueado decís puede haber sido saqueado hace mil años hace 500 años o ha saqueado ahora lo que sí hay que hacer Ale en la entrada en Eura una maldición unos jeroglíficos si venís acá y romper las pelotas te va a caer la muerte con el ala negra abandonar toda esperanza te moviliza esto sí sí porque a mí me impresiona cómo se preparan para la otra vida eso es lo que más me impresiona ellos toda la preparación es para lo que van a vivir posterior entonces de todo lo que vos hagas define tu paso a la bueno a la vida eterna sí cuál es cierto vos que sabes pone las bases para las demás religiones los que van los que van en barco con las monedas ah no eso sí los griegos está bien pero pará los dos óvulos para pagar la canoa está bien pero en la canoa ¿qué va? van cosas también comida todo bueno viste todo todo tiene algo que ver eso que estás describiendo vos que hablábamos antes de la gente que viene del mar y que también hablábamos cuando dijeron las 42 preguntas que eso puede haber influenciado los mandamientos y demás todo eso se llama mitología comparativa en la mitología comparativa si vos te fijás tenés un millón de casos de cosas que nosotros conocemos de las religiones modernas que vienen de justamente historias que tienen miles y miles de años la historia de un tipo una deidad que muere y resucita hay un documental Psygeist Psygeist claro bueno plantea un montón de esas cosas pero es esa básicamente está resumida el diluvio universal el diluvio universal también lo ves en un montón de culturas la leyenda una madre virgen también lo ves bueno en el caso de Egipto Isis madre de Horus virgen exactamente en la Santísima Trinidad Osiris Isis Horus todo explicado por el equinóxido la Santísima Trinidad también lo tenés ¿cómo? hay toda una explicación con respecto al día el 25 de diciembre se repite en todas las religiones con respecto a la posición del sol en qué momento nace es un flash en todas las religiones en todo está en todo y fíjate que hay un montón de egiptólogos así de esos que van y escarban que están hace mil años este que le nombré yo Sajijahuas que te dicen y te confirman que no nunca jamás en la vida se encontró una ni un 2% nada cero de prueba de que haya existido Moisés no encontraron nada nada se teoriza nada se teoriza que Ramsés II era el faraón era el faraón de ese momento sí pero no pero no hay no hay rastro del tipo el mejor ensayo sobre Moisés lo hace Freud en Moisés y la religión monoteísta porque teoriza plantea bueno pero pará este tiene un tema que cuando vos hablás te habla encima cuando hay algo que no está de acuerdo te habla encima pero acá te digo lo que dice porque es lo que dice Ossi que podría haber sido un segundo de Akenatón y que quiso impartir quiso llevarse la religión monoteísta que en ese momento era Ton era Ton Ra y que agarró una tribu y se llevó a la tribu eso lo dice Freud que se llevó a la tribu a caminar por los desiertos pero bueno sí qué sé yo no sé no sé a vos te sorprende todo lo de Egipto no le gusta lo de Freud no me gusta lo de Freud pero bueno sí no vamos a las pruebas vamos a las pruebas una cosa es teorizar tirar humo al aire otra cosa son esta gente que labura toda la vida las pruebas pruebas las pruebas están ahí lo que se encuentra van más o menos armando ¿por qué no viajas? tenés que irte tronco ágito porque no tengo dinero no y aparte vos sabés que cuando tuve plata para ir que había juntado esto es verdad fue cuando viste había quilombo que le recomendaban los turistas no ir viste cada tanto ahí en esa época creo que fue 2008 no me acuerdo cuando fue y no volví a juntar pero aparte para mí para ir tenés que estar mínimo 21 días como las vacaciones de la mona 21 días 21 días para mí 21 días vos aparte hiciste algo que es buenísimo vos ibas bajando por el Nilo hiciste claro eso tenés que hacer tenés que agarrar el Nilo te subí al barco y tenés que ir bajando en cada lugar porque también la gente piensa que vamos a Egipto está la pirámide no tenés la pirámide el museo el museo del Cairo pero después tenés de todo Abus Inbel está lejos el Valle de los Reyes está lejos Luxor la antigua Tebas todo eso es lejos y tenés que ir por Parquito Plata y se sigue pudiendo entrar en las pirámides o no podés entrar si él entró son chiquitos entre una pero no a las no a las postas pero ese los pasillos son lugares chiquitos tenés que ir como agachados agachados todo así al pasar como temas porque hay muchas cosas hoy para hablar igual nos quedan un buen rato de programa hoy no busqué noticias busqué y es muy particular esto voy a pedirte por favor Joaquín que googlees el apellido vamos a empezar por el de tronco no pongas noticias ponen todo googlea el apellido de tronco Figliuolo Figliuolo y para ver qué aparece porque a veces sabés que hay un general hay un general canadiense de apellido Fantino Julian Fantino y vos también tenés uno es un general se llama Giancarlo Figliuolo general de tres estrellas estaba viendo qué tenés me quedé helado hay uno hay uno que se llama Sergio Figliuolo igual que de Mar del Plata y corre auto taller de reparación de automóvil hay un Alejandro Fantino que es abogado en Venado Tuerto y hay un fotógrafo hay un Alejandro Jorge Fantino que es fotógrafo acá afuera vos tenés una ciudad vos sos dueño de una ciudad afuera pero por ejemplo también vamos con los tuyos hay un muchacho que se llama Giancarlo Figliuolo que es comunicador social es de Venezuela vive en el Distrito Federal en Caracas en Unión Radio y es más hace un programa ah periodista deportivo también After Office con María Isabel Párraga y Giancarlo Figliuolo somos todos este pariente Figliuolo el de Italia buscame poneme Joaquín buscame ponelo en todo ponelo vamos a crolear andá abriendo no pero no pongas Wikipedia poné directamente y le apareció eso de una bueno a ver que tenés andá despacio Francesco Pablo Figliuolo Wikipedia es un general que más aparece aparece señora Belén Figliuolo plataforma de negocios CAME no sé quién es este es tu tío es pariente tiene que ver con la familia porque viste ya se hizo tan grande Francesco Pablo Figliuolo anuncia el inicio de las vacunaciones sí ¿qué es esto? Donald F. Figliuolo Polcinelli ¿cómo Donald? Donald ¿vos estás googleando en Google de Estados Unidos? no yo estoy acá porque a mí me aparecen otros resultados Joe Figliuolo dice biografía mejores películas series imágenes Joe Figliuolo es un actor descubre su biografía filmografía imágenes videos el detalle de verdad Joe Figliuolo buscalo acá Joe F. Figliuolo está mal escrito boludo Figliuolo dice ahí Figliuolo es por eso Figliuolo ah listo Francesco Figliuolo Mike Figliuolo origen del apellido Figliuolo ¿qué significa Figliuolo? Hijo bueno ah por eso hay una obra hay una obra que se llama Telemaco el Figliuolo el hijo bueno viene de ahí el hijo buenito mirá vos no sería el caso si no sería el caso acá está la aventura de Telemaco Figliuolo Dulice el hijo bueno de Ulice ahí está pará a ver vamos a buscar Passet es con doble S ¿no? si y una te sale de todo lo deportivo pero bueno pero vamos a ver donde juego Passet ficha estadística Oscar Passet Oscar Fernando Passet vamos a buscar tiene mucho Passet Pragelato Miglior preso garantito no sé es un hotel es un hotel mejor precio garantizado claro exactamente después tenés Passet Estados Unidos 1992 en una baldosa no es esto nada en una baldosa en una baldosa en una baldosa en una baldosa René Passet mirá René Biografía y mejores libros de la vanguardia es un escritor decime ¿qué tenés? Abraham Passet ¿sabés quién es Abraham Passet? un jugador de póker profesional dale Gendo no póker database anda a pedirle plata para el flaco tiene una peña de San Lorenzo la peña Oscar Passet entregó donaciones a hospicie en Esperanza en Esperanza mira vos aparece en algo en un idioma extraño y lo nombra mira dice Olaf Tufte om elene Spilling y te dice te lo juro dice Heg Passet Pagene Te ve del Takatesen Fortetil no sé qué es alemán el cabeza Passet guarda que acá tenés por ahí tenés unos peces no esto no es francés esto es o es nórdico o es alemán que significa Passet no tengo ni idea el apellido no sabe lo que significa Passet no nunca me preocupe Passet a Passet de goteo lógico bueno pará origen de Passet pará dame el tuyo Lazarte más Lazarte de millones Z ese filo Lazarte de un montón el tuyo cuál es o sí Lescano te va a parecer Pablito de los ríos son todos muy básicos ustedes muy básicos pero Filiolo parece de algunos raros Filiolo hay de todo hay de todo es más una vez uno me quiso convencer nos quiso a la familia convencer quería sacar plata que era un apellido bíblico pero que apareció de la nada si esos parientes raros que aparece el primo del hermano del tío del abuelo que decía no que es bíblico tenemos que ir a ver a este señor no sé qué bla bueno no es bíblico es pobre esos apellidos gente pobre es pobre es de los que varaban la tierra señor ese no y después otro me ofreció una vez hacer una algo genético y otro me dice no vos deberías hacer cuidado constelaciones familiares que es eso de las constelaciones Connie me habla permanentemente de las constelaciones es una terapia de psicología una rama una cosa moderna pero para qué sirve contame no sabría decirte porque para mí no tiene uso para sacarle plata a los que van seguro claro para eso sirve en serio te digo mira te voy a contar algo revivís como vida hay una serie en netflix revivís vida como que vas a ver qué sucedieron en vidas pasadas no sé la parte técnica y de alguna manera vos descubrís si lo que estás haciendo bien o mal ahora tiene que ver con tus vidas pasadas algunos dicen que es para arreglar cuestiones familiares si te dicen que por ejemplo el cáncer y saber quién sos realmente te voy a contar algo un lugar que yo voy a eventos tienen un salón muy grande y hace dos tres meses no sé en noviembre había una reunión de constelaciones familiares habían metido 500 personas a 150 euros por persona estaba lleno acá en euros cobró o no si si en euros le tenía que pagar por qué en euros si no te hubiera dicho 8 dólares euros 150 euros 500 no estoy tirando fruta no estoy tirando fruta te voy a contar quién estaba ahí también fuera de aire 150 euros por persona y estaba una mesita la señora cada uno llevaba la foto llevaba cosas de la familia y estaban ponele de las 11 de la mañana a las 7 de la tarde pagaron el alquiler del lugar 500 mil pesos y tenían o sea varias cosas ¿un psicólogo? no sé no sé mona porque hay gente que ahora el psicólogo lo reemplazó no el psicólogo lo reemplazó el que hace coaching viste que el psicólogo ahora el coaching se cree que es psicólogo bueno pero hace unos años no sé yo no soy psicólogo ni estudio eso pero hace no sé cuántos años por ejemplo Oscar Mazota no era psicólogo era un tipo que es el que tradujo a Foucault acá al castellano y este o a Lacan no recuerdo y atendía como psicólogo o sea no necesitabas tener el título de psicólogo podía atender un filósofo como psicólogo hasta que en un momento se me lo contó Rolo Néstor hasta hace unos años bueno así vos tenés que tener el título a la licenciatura oficial para poder atender como psicólogo o sea que no es algo no es algo no es que toda la vida vos tenés que estudiar licenciatura en psicología para atender o sea el coaching yo no sé lo que es el coach ontológico no quiero ofender a nadie porque después le decís algo bueno yo tampoco no lo entiendo a mí cada vez viene más gente y me dice che por qué no haces coach ontológico con tal y a mí qué sé yo no sé me da no me da también tenés con un psiquiatra yo estoy perdiendo un psiquiatra ¿sabés? al bordo al bordo yo necesito ir a un psiquiatra pero el psiquiatra medica claro lo primero que te dice no te saluda el psiquiatra el psiquiatra no el psiquiatra no te saluda lo primero que hace es tome esta pastilla después te dice que tal bienvenido contame que te pasa claro pará el tema con el coach ontológico es que salieron a la vida Oscar Mazot tenía razón acá Vicente Borda me dice exactamente muchos muchos chantas ¿entendés? salieron mucho mucho chanta capaz que hay gente que sabe obvio como todo pero salió mucho chanta expuesto quedaron y te mostraban cosas que por ahí garpaban para una clase que te decía está en vos está en vos en levantarte y salir enfocate enfocate está en vos ustedes me ven acá todo yo dejé todo yo tuve una jefa que si se recibió de jefa de coach ontológica y ella te explicaba que primero toda la parte personal no la pueden resolver pero te ayudan como a definir tus objetivos hay gente que está perdida por ejemplo entonces ellos te ayudan a ordenarte el coach ontológico ¿perdida? ¿qué sería? ¿cómo sería eso? y básicamente no sé por ejemplo estás perdido con respecto a qué ser de tu vida o estás desordenado no tenés bien claro lo que querés ser o a qué cosa querés apuntar y ellos te van como ordenando tus prioridades también sirve mucho para las empresas no está mal eso el coach ontológico te va guiando te va guiando sí pasa que es lo que dice Tronco muchas veces es esto de esto está en vos lo tenés que descubrir ¿y se estudia eso? sí, sí hay yo no sé si no hay universidad no sé si llega al grado de tecnicatura pero haces cursos hay cursos y hay lugares academias donde mi jefa era oficial lo hizo se recibió ¿y cobras por eso? sí se cobra también la consulta y también se utiliza mucho a nivel empresarial para el manejo de grupos por ejemplo pero la empresa aprendes al liderazgo lo haces también junto a un coach ontológico lo mismo pasa también con el tarot o con la astrología que también se estudian un montón y a mí francamente me parece valiente yo creo que quedas por ejemplo Connie permanentemente me quiere llevar cree en esas cosas constelaciones familiares y por ejemplo el otro día me contaba una amiga de ella hizo dice que le cantó todo registros akashicos ah no sé nunca hizo ¿sabes por qué te canta todo? dale porque lo que usan ese tipo de ¿cómo se le puede decir? gnosis vamos a reformular el gnosis sí en realidad lo pagan por menos depredan mucho sobre lo que se llama lectura fría que en psicología es cuando vos le sacás datos a la gente y después le decís lo que quieren escuchar y mediante ciertas preguntas clave o analizando cómo reaccionás a ciertas cosas te sacan la ficha y te empiezan a decir y te tiran las cartas y todo pega el viejo y querido y no solamente eso porque yo creo que después terminás cumpliendo una profecía autocumplida una profecía autocumplida el tipo te dice o la persona te dice no porque vos casate bueno vas a tener un hijo en abril y será abogado qué sé yo te sugestiona y te sugestiona exactamente básicamente te dicen lo que querés escuchar eso es el viejo y querido ingeniería social exactamente sugestión todo va a lo mismo yo lo viví su gestión yo lo vi manipular le ha pasado alguno ha hecho alguna vez yo no me dejo ni tirar las cartas porque viene ni te tira las cartas y vos no sabes todavía no se descubrió el vericueto mental yo no sé qué podemos mover mentalmente yo fui varias veces pero para probar pero yo escuchame y no le pegaron nunca a nadie nunca alguna vez te hicieron algo malo con ese tipo de cosas sí pero las boludeces siempre no te hicieron un trabajito sale sale pero flaco vos lo sacaste de clarín rompo atadura amoroso no pero te hicieron y acá esta persona y esta y una persona pelo largo rubia corto bueno nunca le pegaron a mí me lo hicieron cartón hace muchos años nunca lo conté me lo hicieron hace muchos años yo tenía un boxeador amigo que no voy a dar el apellido porque campeón del mundo fue y yo en ese momento lo conocía de mar de fondo estaba arrancando mar de fondo y yo tenía un programa bueno de otro lado y la estaba pasando mal y me dice no tenés que hacer te tirar las cartas dice yo me hice tirar las cartas y supe de dónde venía el el gualicho que me habían hecho qué gualicho le digo yo tengo memoria para pequeños detalles pero no para grandes cosas pero los detalles chiquitos me los acuerdo qué gualicho le digo me dice yo estuve fui campeón del mundo había sido campeón del mundo dice después de ser campeón del mundo estuve un año sin poder pisar escuchen eh y qué te pasaba dice no me dice me habían hecho un trabajo esta señora a la que yo te voy a llevar me dice me lo descubrió me habían hecho un trabajo me tiraron vidrio molido en la puerta de mi casa envuelto en un pañuelo no sé qué laburo me lo enterraron me enterraron vidrio molido en la puerta de mi casa en un pañuelo y cuando yo salí dice pisé esa tierra dice estuve un año bueno yo en esa época no pensaba digo talalgia te agarró una talalgia pisaste mal te agarró una talalgia tenés como el famoso espolón calcario pero bueno me llevó yo no sé si me hizo inteligencia este oficial o de qué manera cómo me hicieron inteligencia frío como dice pero me acuerdo que la vieja esta que me tiró las cartas me dice dice vos tenés es que es que lo van a sacar quien era mi compañero no lo voy a decir porque lo van a sacar en dos minutos tronco lo va a sacar y va a tirar el nombre al aire y no quería tener quilombo porque sigue laburando grande ya me dijo vos tenés una persona así 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 que te está te está tirando para abajo dice te está te está rompiendo un pedazo te está haciendo te está tirando mala energía y la verdad que tenía razón recondo no 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 sé no sé una persona grande una persona grande que hoy sigue haciendo algunas cosas grandes de tener sesenta y pico años en ese momento había sido yo compañero con otras dos personas más no estaba en la época hace muchos años no puedo realmente no es que me esté haciendo boludo pero no recuerdo si fue en qué época de los noventa esto fue entre el noventa y cinco y el dos mil no me acuerdo exactamente el año si me acuerdo no lo voy a decir pero realmente posta este chabón me tiraba para atrás una mierda de persona mal mal tipo feo feo fea persona fea fea persona me lo dijo todo el ambiente che me que este mal tipo difícil pero bueno yo creo que si viste cuando esas cosas a la larga el propio sistema estoy hablando un señor que hoy debe tener más y había tenido un par de problemas ya y terminó teniendo un par de problemas también ahí en el canal donde laburábamos y me abrí yo me fui seguí laburando me fui al tiempo conseguí laburo en otros lugares y continúa tampoco es que me me hizo algo feo me cagó ni me dijo yo creo que es parte también de la energía de este laburo competís permanentemente lo importante es que te llevó la mujer a descubrir sí pero te voy a decir una cosa fíjate que yo lo estoy contando 30 años después por ahí el tipo no me hizo nada y a partir de lo que me dijo esta vieja claro yo lo crucificé lo confirmaste claro y lo confirmé y tal vez el tipo no era así no pero hay una realidad todos vamos a un lugar así es porque también no estamos no escuchá este hombre en los 90 sigue vivo dijiste hoy en día sigue siendo así la gente sigue pensando igual de él si es sí no le pegó digo le pegó la señora porque no fue solo con vos que ustedes quieren siempre el nombre no quiero el nombre vos estás buscando el nombre vos estás buscando el nombre el akinator no lo voy a decir jamás a la y yo ya sé de quién estás hablando pero te digo este hombre sigue siendo malo hoy con 60 y pico 70 años sigue siendo malo sigue jodiendo a la gente la gente sigue hablando cuídate de este sí bueno entonces la señora la pegó sigue hablando ahora yo te digo con el famoso no es difícil yo te digo que a partir de ahí como también he dejado de hacer terapia porque me dijeron cosas en terapia muy difíciles de poder soportar me hago cargo no lo resistí me ha pasado eso y no lo resistí o sea como y para eso está la terapia y bueno y no la resistí y si para eso como deciste dejé el gimnasio porque me dolían los músculos y para eso está el gimnasio y no resistí el dolor no resistí el dolor psíquico con algo respecto a mi familia no lo resistí y creo que estaba bien rumbeado el chabón y no fuiste más no, no fui más no le atendí mal el teléfono no hace mucho pero no está mal eso no, no está mal no lo resistí anímicamente no lo puedo resistir los que se analizan del otro lado sabrán cómo manejar cada uno su análisis pero yo digo estoy preguntando es difícil y bueno en algún momento no hay que enfrentarlo claro para sanarlo bueno pero está bien no llegó el momento y no buscaste otro método mirá para querés hacer coaching ale claro pero viste que está como otra bueno vos sabes más que yo lo deje la gesta o otra forma de encararlo no, 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 no sé no lo sé pero me puso hipnosis no, no simplemente empecé a hablar de algunas cuestiones familiares algo que el tipo me tocó y entró a mi a mi a mi interior me choqueó yo no creo yo no quiero ir adivinos ese tipo de cuestiones porque yo creo que después te terminan manejando el mundo te terminan haciendo no, te terminan dirigiendo tu rumbo te terminan diciendo que lo que haces en algún punto creo que sí pero yo no sé será débil de conciencia no, mucha gente va y mucha gente le dicen guarda con el auto rojo porque y ya vas por la calle un auto rojo un auto rojo guarda que el ascensor no tomes ascensor del lado izquierdo y no lo tomás ¿sabes cuántas cosas te dicen? es como la cábala hay un montón de cosas que te dicen y que por ahí no pasan nunca pero después hay dos o tres que sí pasan y uno ya está dice no porque yo fui y le pegó a todo y en realidad tiraron 225 millones de cosas hay un montón que no le pegaron a nada te voy a decir algo se cree que hay que hay unos libros sobre eso de te acordás en la época que iban hasta ahora ninguno la pegó en el chat yo sé quién es las épocas en la que iban ninguno la pegó en el chat todos los nombres tiraron no pegaron ni uno en la que iban por pueblo haciendo shows que tenías al mentalista tenías al payaso tenía a la mujer barbuda la especie antes de transformarse en el circo se cree que esa gente el que manipulaba tenían libros que venían de miles de años y hay una teoría que dice que hay 10 libros de estos por todo y que se fue conociendo el cómo y de ahí salen los tarotistas es manipular es tan simple como eso la figura del oráculo de Delfo chicos es la misma lógica o sea iban a ver qué iba a suceder y le iban a consultar el oráculo eso está plasmado en libros la del oráculo de Delfo está bien para mí tiene que ver con la incertidumbre el ser humano no soporta la incertidumbre entonces vos querés saber el oráculo de Delfo era el google de la época vos ibas y te interpretaba y bueno también porque el tipo te decía el oráculo eran las civilas eran las civilas las que estaban ahí te decían bueno condenó muerte a Sócrates le preguntaron quién era el ser más sabio de Atenas al oráculo de Delfo y dijo Sócrates y lo terminaba haciendo cagar a Sócrates y se tomó sin cuta y aparentemente era porque lo consideraban el más sabio porque Sócrates decía por todos lados que él sabía que no sabía entonces porque se consideraba sabio porque el tipo reconocía que no sabía no yo no sé yo puedo hablar de esto el amor hablamos un rato pero yo no sé de esto mucho yo no sé yo lo único que sé que no sé y lo condenaron o sea el tipo terminó plantándose ante una idea de que todos sabían todo pero bueno no sé yo no quiero que me adivinen nada me escapo me voy no miedo no es miedo me pasa eso re fácil de leer boludo de verdad te digo primero porque es conocido segundo porque tiene la mitad de la vida ahí adentro fácil tercero porque habla con dos o tres personas y cuarto porque él se deja leer es fácil hay una comunidad que se dice que no quiero por favor no quiero porque esto hay que andar con mucho cuidado tengamos cuidado hay una colectividad que se sostiene que si te te miran feo y te ojean y te echan una maldición la pasas mal y yo cada vez que viene alguien de esa comunidad y me ve y me mira a los ojos si yo tengo 100 lucas encima se le doy 100 lucas te juro pero por qué tan susceptibles es el mal de ojo no no es terrible es una no por favor no tiene no 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 lo llevo para el lado de la joda porque si lo volvamos te lo digo en serio yo voy arriba con un morral y tengo 75 lucas voy a hacer un pago voy a depositar no sé lo que sea y voy con 75 lucas y pasa alguien de esta colectividad de esta comunidad y me mira si tiene algo para mí y yo del susto que me provoca te juro lo que tenga encima el celular desbloqueado le doy porque me quedo yo estoy shockeado con que te hacen una maldición y que hagas fuego para toda la vida me parece un montón no 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 es una bocha y bueno el mal de ojo se cura si le es el horóscopo dice que vas a andar mal de ita que se prende fuego en la caja borra pero si quieren vamos de verdad vos crees que no te modificaba en nada tu día el chicle basoca yo no lo creo el chicle basoca era bueno es real es real pero ella sabe vos sabés de eso yo soy muy fanática troncos de géminis se nota acá la china que troncos de géminis un día bien un día mal por ejemplo vos sos un día bien sos libriano no sé de qué signo sos vos no te pude sacar hasta ahora sos muy tranquilo acuariano no está cerca está cerca pero que libra o géminis no no en el estilo ah en el estilo de acuario yo soy de capricornio capricornio no sé si tanto sos capricorniano no tenía tanta vida no te parece no pero por ejemplo tronco es de manual él me dice que soy de manual pero para mí él es de manual manual son los que dicen que los de géminis son de manual son unos básicos que agarran y sin conocer absolutamente nada de la persona ¿entendés? yo no puedo justificar pero lo puedo fundamentar no no podés me destruyo vamos a darle unos minutos mirá que para que intente yo no te voy a ir al lado de la empiria yo no quiero que me lo justifiques empíricamente necesito que me des algún elemento que me permita defender a partir de ahora aquel que habla de los signos etcétera etcétera dame algo para lo cual yo no me convierta en lo que soy hoy que es un detractor no es que te voy a no te voy a atacar porque yo soy muy respetuoso en ese tipo de creencias ahora justificámelo justific si vos me decís que me haces una carta astral que tampoco la voy a hacer porque me cago todo pero si yo te doy la hora exacta yo te consigo la hora exacta en la que nací a tal hora en tal día en tal año ta 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 te traigo todo perfecto y te digo donde nací si se supone se supone no la luna influye sobre las mareas por una cuestión energética energética bueno energética energética por una cuestión de gravedad debe ser no energía no es una energía que no después tengo bueno dale desarrollame eso yo lo que digo es por ejemplo a tronco yo no hablo de tronco porque sé que es geminiano yo también vos también sos de geminis a tronco no lo conocía la gente de geminis por lo general es muy creativa tiene unas ideas creativas increíbles yo no lo conocí y le dije esto espera porque no terminé después tiene esta cosa de idea justificamelo pero la gente yo te puedo decir los de un metro sesenta y tres a un metro sesenta y cinco son generalmente gente que sabe mucho de Tarzán y que se sabe no pero son un montón son un montón ¿por qué Tarzán? pero ¿por qué Tarzán? y la serie del sesenta y pico de esa serie justificamelo de acuerdo pero no soy astro no soy astro porque si quiero hacer un horóscopo así dale no te puedo decir como astróloga pero si de acuerdo a la posición de los planetas uno nace con ciertas características que influye en el movimiento que estuvo no sé la parte técnica si te puedo decir que he ido a entrevistas laborales y sé que a la gente capricornio le gusta la guita y le gusta la finanza y le vas por ahí ¿quién te dijo? ¿a quién no le gusta la guita? también la casuística a todos nos gusta bueno son las características del signo los que nacen en determinada parte ¿qué te pasa? me imagino gente petiza mirando Tarzán y que no tengo problema pero es que no lo puedo justificar es que no tengo la parte técnica tengo una pregunta honesta para que se intentó mal a tronco no podemos atentar con un enano fanático no se ríe de nada se ríe de esto se pone a llorar si boluda pero entendés que la gente que mire menos de unos 60 le gusta Tarzán no no entendés boluda que es una maravilla ¿por qué le va a gustar Tarzán? ahí está te destruyó todo el oro no no se lo destruí quiero que me den para mí es una creencia es querer o reventar pero recién dijiste esto es verdad todo es verdad no es una creencia entonces no es no tiene fundamento empírico no es una ciencia no es como la matemática no es como la física que tenés una fórmula que te demuestra como dijiste tan seguro todo es verdad es que yo por una cuestión de conocer a la gente he sacado los signos por conocerla hay gente que es escéptica y está bien lo respeto pero para mí ¿en qué estriba el qué? el que nació el 18 de agosto y es de qué signo 18 de agosto creo que es de Leo el 18 de agosto es de Leo bueno es que le gusta la pascualina no no es buena es una pseudociencia no sé está en la posición de los planetas la psicología también es una pseudociencia ahí me lo decís y ya me convencés es rápido no dije nada pero por la posición de los planetas no tengo manera de fundamentar pero dame otras características de los signos primero yo no sé los libras ¿cómo son? y los libras son recontra bueno Perón fue de libras pero los libras son por lo general indecisos son gente muy inteligente que les gusta mucho el arte les gusta mucho la reflexión el libriano es muy inteligente tiene alma de liderazgo pero tiene esta cosa ambigua de viste no poder decirse quiere quedar bien con todo hasta ahí me dijiste 17 características o 6 características de las cuales pegaste 4 bueno si hay alguien que no le gusta el arte a mi no me gusta el arte para mi sos bastante artístico no me gusta el arte me gusta el arte para mi sos bastante no me gusta el arte me gusta bueno te gusta porque le pediste a Tronco que te diga un relato de los caballeros viste eso es muy literario son literario te gusta la literatura y sos bastante conocedor dale para mi sos muy libriano ofiuco ¿cómo encaja en todo esto? no no existe ofiuco es común lo conozco hace 15 años 15 años hace que lo conozco ya 16 todo lo que dijiste para mi es otra persona bueno no no es así no no para mi es recontra líderes otra vez la regó la pegó volvé la pegó la pegó la pegó dijo un par de cosas que no vos mismo le discutiste que no te gusta el arte de que sos vos de que signo sos de Géminis ¿cómo son los Géminianos? ya le dije varias veces les dicen bipolares un día bien un día mal medio altibajo son poco percebidos o sea no percebidos se aburren muy rápido son el típico de los cursos menos que menos ¿viste cómo lo cagó? ¿qué? le dijo no soy de Capricornio soy de Tauro y le tiró todo el humo le vendió el humo y le cambió el signo sobre la marcha pero no te vendí ningún humo no dije nada sos Taurino pero al final no te convence ninguna porque me dijiste que puedo ser de Acuario Capricornio y Tauro son de Tierra y vos para mí eras más viste como más no sé más que vos estás viendo ese tronco ¿por qué no? estás solo para ver Agustín tenés el micrófono ahí acá acá cáncer ¿cáncer? claro ninguno de ninguno me encaja con el perfil agarra el micrófono a Agustín háblale uno sí, descansa ¿crees en...? Agustín me regaló un libro de un amigo de él que es coach ontológico sí, un cliente mío un cliente entonces ¿y vos creés en el coach ontológico? sí, sí ¿ustedes los abogados son coach ontológicos? sí, yo creo sí yo creo en los registros acá, chicos creo en todo eso ¿en los signos también? sí, también también creo no tengo de mi lado dame un pasamento creer creer es fe bueno, listo me cagaste y porque no podés ir a encontrar la creencia del otro creo, creo hay hay matices por los decanatos y sí no, pero este temo nada para 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 que esto va boludo me duele la panza no me va a reír dale boludo nada, tronco no, dale me pegué recién no, no ¿qué te pasó? dale, bona ¿qué crees de esto? estaba la reta baldeando pasé y ¿qué crees de esto? no yo creo en el horóscopo creo que acierta más de lo que erra creo que solo eso de escribir una persona no sé el horóscopo chino no, yo tampoco tanto no bueno, bueno tampoco no, para, para fíjate como soy muy respetuoso de esto pero no es para decir no tampoco no, no tengo idea la numerología si me la justificó jamás atacaría a una ciencia perdón son pseudociencias bueno, no la atacaría al contrario la respeto pero me cuesta viste entrar ahí pero espera vos fíjate en el mundo la mayoría de los presidentes son escorpiones y leoninos son datos te traigo datos posta o sea, hay determinadas hay determinados signos que están los líderes son la mayoría Biden es de Scorpio bueno, Putin es de Libra Libra es jodido como líder Perón también no, sí, sí, sí pero hay bueno, Zelensky es de Acuario Macri es de Acuario también me sé todos los signos de todos y en el horóscopo chino chancho contale lo que hacías cuando tenías una entrevista de trabajo cuando tenía una entrevista pero en dónde no te preguntás chancho es dijiste no, chancho es Macri ah, chancho es Macri escuchá lo que hacía cuando quería conseguir laburo cuando quería conseguir laburo averiguaba el signo del gerente para saber por dónde ir a hablar o sea, tuve una entrevista con un gerente capricornio y le expliqué que hice un curso de finanzas personales en la UBA en un momento el tipo termina quedando en el trabajo yo lo utilizaba yo lo uso como herramienta para sociabilizar yo sé que no sé la gente de Virgo es muy meticulosa muy organizada muy estructurada a Julieta Tarrés y entonces sé cómo le gusta el tipo de trabajo o sea, haces una inteligencia sobre la persona yo lo uso a mi favor y a mí hasta ahora me sirvió no es legal ¿cómo no es legal? no, es un ardido es un... es una herramienta es válido yo les pregunto si esto es legal y lo voy a tener como tema no, legal es legal lo de Alberto no terminamos no, no, no les voy a preguntar esto les voy a contar una hacia la pasada yo tengo un amigo que también lo conoce Agustín Tronco que es nuestro casamiento que es Peter Follo tenemos un amigo Peter Follo es un tipo extremadamente inteligente tremendamente inteligente combatió en la guerra de Irak en la primera guerra de Irak en la... en la tormenta del desierto 54 años de tener Peter vivió nació en Chicago en un pueblo cerca de de la ciudad de Chicago y después durante un tiempo se fue a vivir a este México es experto en maneja fondos de inversión Agustín no me va a dejar mentir porque también desarrolló una buena amistad con Peter de los fondos ¿cuánto maneja de fondos? 50, 60 mil millones de dólares fácil fácil y tiene una percepción esto lo voy a contar porque me pasó no les estoy vendiendo humo me pasó real lo vi yo está de testigo Connie porque esa noche estaba Connie cenando al lado mío con él en México en Cancún en ese momento vivió en Cancún es dueño de unos hoteles me hice amigo por Ricky Sarkhan y por esas cosas de la vida me hice amigo me lo presenté un día como el tipo se dio cuenta que yo no necesitaba nada de él y él nada de mí fue como genuino porque jamás le pedí nada él tampoco a mí quedamos con buena onda acostumbrado ese nivel de gente a que automáticamente se le peguen como chichiporros al lado y le entran a pediguita cero y pegamos relación genuina linda y nos decimos comillas con Peter nos hablamos casi siempre seguidamente Peter él dice tener yo lo comprobé con una yo no sé las pasadas dice tener una sensibilidad para percibir lo que puede llegar a pasar catastróficamente hablando o grandes eventos o grandes sucesos o tiene una condición un olfato según él para percibir sucesos que van a ocurrir y que pueden dañarlo me cuento un día que estaba en Mar del Plata porque las hijas son de las hijas que tiene dos creo que nacieron en Argentina estaba en Mar del Plata y se empezó a sentir mal en un restaurante en una ¿te la contó esta? ¿lo del reloj? no estaba se sentía mal se sentía mal se sentía mal y le dice a la hija las hijas eran chiquititas vámonos porque me siento mal me siento mal va a pasar algo salió del local cuando termina de salir miró para atrás entre otros tipos robaron a todo lo del local tenía el tipo en ese momento un Rolex fue uno de los que desarrolló CTI en Argentina Inextel 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 segundo segundo hecho que detecta crisis de la Suprime en el 2008 lo percibió pero con ningún dato fáctico percibió que podía pasar algo se puso líquido en pesos en dólares perdón y cuando el mundo se vino a la mierda el chabón estaba afirmado y esta que lo viví yo porque estaba al lado mío la viví no es que me la cuentan la viví y con esta de testigo estábamos cenando en mi cumpleaños 26 de septiembre 27 del 2019 en Cancún contextualicen septiembre octubre del 2019 septiembre del 2019 porque era una fecha de mi cumpleaños estábamos cenando en el hotel de él estábamos tomando un minito estábamos comiendo así hablando de la vida papá che contame Argentina cómo está bien y me dice ¿cómo estás Alejandro vos? para el año bien Leo estoy perfecto estoy trabajando en América va a quebrar el mundo yo lo miro y le digo ¿cómo va a quebrar el mundo? va a quebrar el mundo y feo se va a parar el mundo se va a parar como un engranaje y se va a detener el mundo presiento algo que no sé se va a parar el mundo ya íbamos comiendo chelo ¿cómo es? sí me dice algo ya lo viví con la Supreme lo viví lo percibí no sé qué tengo como un malestar y me contó ese momento del asalto dice algo muy grande está por pasar y se va a parar el mundo papá estábamos en diciembre con Connie en Bariloche se casaba una de las amigas pongo la radio sale el virus en China se pone el mundo yo no sé ¿viste? ¿qué cree que te diga? yo no no es que me la contaron la viví yo o sea les juro por la vida de mi vieja estaba ahí el chabón me planteó eso y voy al punto que les quería contar tiene un amigo de él que es muy amigo de él muy amigo de él de 80 años que es psiquiatra que parece el padre de él como hace negocios multimillonarios y se junta con un inversor que le viene a le sume a un inversor que tiene un banco en India o viene un chabón que tiene una mina de carbón en Malasia y viene a hacer un acuerdo con él y el fondo va a poner plata y cuando pone el fondo plata pone 2000 palos 2500 millones de dólares no 250 2500 millones de dólares él sienta al viejo en la punta en la mesa y el viejito toma café entonces vienen los tipos ¿qué tal? Peter mucho gusto encantada y le dice mi padre ¿se le molesta que me quede en la reunión con mi padre? no no le dicen al contrario le dicen los tipos por favor le dicen muchas gracias le presento Carlos Follo ¿qué tal? ¿cómo está? el viejito ¿qué tal? toma café y escucha toda la charla se van Peter crack brillante ¿qué viste? y se tiene una personalidad megalómana tiene una personalidad viene algún rasgo psicopático está neurótico le saca la ficha pero eso ya no es un don es una cuestión profesional pero en este caso ¿está bien? está perfecto ¿no terminás en un sesgo? porque por ahí el psiquiatra escuchó la conversación pero no tuvo con vos una charla profunda para sacar eso ¿vos lo harías? es una malformación profesional ¿vos lo harías? sí, claro para mí no está bien porque está mintiendo está bien y está bien que le den bola a eso porque a mí me pasa y nadie me da bola sí, sí tienes razón yo vengo el único el único del grupo que me da bola es Agustín con las predicciones con mi lectura de las personas no, vos tenés un problema grave y lo voy a contar si las pego todas las pego todas para tronco todos son malos hasta que comprueben lo contrario todos son vienen a chorear no, no cagadores no todos los que laburamos son unos garcas compañeros míos en otros lugares no todos son nada no se puede vivir así lo leo no se puede vivir así no, pero son todos no se puede vivir así casualmente es lo que desaparece cuando lo viste a Leo ¿qué viste? ¿le bien lo viste? un pueblerino ¿y qué tiene que ver? y lo vi y no me equivoqué pero no lo digo pero no es malo que sea pueblerino no, pero por eso te digo no lo estoy diciendo cuando lo conociste a Agustín ¿qué pensaste? un garca bueno, y no hay garca pero eso no, por mi profesión cuando lo viste a mí ¿qué pensaste que era alguien? uh, te tenía ganas de quedar trompado pero no, en serio a la mona no me equivoqué nada a la mona estaba con la otra bueno, bueno, bueno vino la otra me dice no, vas a ver que hoy va a venir del orto me duele la cabeza me quiero ir quiero comer no, me voy me voy estaba yo y el nene quería ver tele solo y no podía porque estaba yo trabajando entonces se fue así entonces se fue así ay no, me duele la cabeza me duele la cabeza me voy se fue a leer escuchó que dije la palabra Netflix porque él no tenía todavía y vino corriendo che, ¿cómo es eso de Netflix? viste, le interesó ¿cómo es lo de la Apple TV? ya está se le fue el dolor de la cabeza estamos haciendo conexiones ¿vos tenés Netflix el Netflix de Zona Norte? sí ilegal ¿qué es eso? es ilegal para, para contale contale a la mona que no sabe para hay un Netflix en Zona Norte que te no, hay una aplicación que se llama Pixar ¿se le llama Netflix de Zona Norte? no, yo le puse el Netflix de Zona Norte ¿qué hay películas que no se estrenaron en el cine aún? o que se estrenaron ayer pero es ilegal turbio ¿entienden? ¿entienden? es turbio están las películas antes que se filmen un poco más claro no puede ser es ilegal los trailers no se puede eso es ilegal ¿quiere esa nota? sí ¿y es gratis o hay que pagar? no, hay que pagar ¿quién te hace Zona Norte? encima tiene que pagar el Netflix de Zona Norte ¿no será después eso? no, no nada ilegal está asociado a pose ¿qué estás diciendo? no, estoy jodiendo ¿qué haces? Picson sí, Picson con X ¿cuál es el último estreno? no, yo no entré nunca lo que pasa es que se estrenan muchas películas pero, qué sé yo de las últimas ni me acuerdo dale, boludo si estaba no, si pará, pará Avatar a los 7 días estaba 7 días estrenada ¿buena calidad? excelente no, no Mona no sé dónde la sacan no tiene sentido porque, o sea obviamente es un rip de un mínimo 1080 ¿sí? de un HD no es una cosa que está el tipo que ve que se levanta el Z no, no, no hoy me mejoraron la conexión a internet en casa al wifi no sabés lo rápido que el elefant me baja las semillas boludo el elefant los seed el emule probá, pará probá el limewire el limewire probá el limewire ¿te acordás? el limewire tremendo y el ICQ también, ¿no? podés hablar rápidamente ¿no te gustaba cuando bajaba el elefant? lo filtrabas por seed por semilla el que tenía más y sabía que bajaba todo con Pink Floyd complete discography porque sí pará pero no era eso nada más para, pará como era si era Pink Floyd porque tenía Pink Floyd por más que sea pesado Pink Floyd complete discography pará all CDs pará adentro pará y después había que transformarlo a CD claro después cada uno la grabadora obvio yo tenía grabadora y te iba a contar una cosa más violenta la grabadora de CD en un momento dado y nos vamos porque ya nos pasamos de tiempo la grabadora de CD había una que es regra había CD que era de oro había grabadora y regrabadora yo tenía regrabadora ah la más sí porque pero tenías el CD el verdecito era el más barato y el dorado el dorado el más caro y después empezaron a salir los negros y los blancos pará yo tenía yo tenía uno que era para grabar y era un vinilo el CD la parte de arriba era tal cual un vinilo era un CD era un CD mirá la nerdidad de tronco porque lo conozco decime que no eras tan boludo de cuando te bajaba la discografía después a cada disco le hacías o le pegabas el arte de tapa olvidate se podía imprimir pará te dijeron le ponía una fibra pinfly se podía imprimir te podía imprimir si no 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 vos hacías eso no tengo algo peor tenía en mi impresora tenía me compraba los stickers y con el programa y le imprimía el coso al disco también no mentira si te lo juro todavía tengo yo hacía lo mismo había comprado y con los stickers y le pegaba todo impecable si yo me entretenía con esas cosas con esa boluda cuando empecé a laburar en rock and pop no se lo que era me llevaba una vez me llevé mi computadora a rock and pop con grabadora y me empecé a copiar la discografía es ilegal esto que estás diciendo si si agustín dice que pixel yo estoy hablando 30 años atrás yo conocí un conductor que en vez de hacer eso bajaba el archivo y se llevaba los cd donde lo guardabas no en cualquier lado las torres te acordás las torres las viejas torres que compraba me mandé a hacer un mueble te hago una pregunta cuando te llegó el primer mp3 yo me lo compré en atenas 2004 el de color 128 kb si no 64 era mucho eso claro como se llamaba la marca viewsonic había acá sandics no esas son memorias yo tenía no yo tenía un mp3 era el mp3 y le cargabas la mus y le cargabas si 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 el que le sacaba el capuchón cuantos temas te entraba en uno de los 64 uy no la venta no no yo me acuerdo la venta era más de 700 temas no te entraba en 50 temas está bien pero la venta la venta porque había estaba 64 128 256 ya estaba y te vendían más de 700 temas esa era la venta lo veías yo me acuerdo los cosas en el diario pero si te entraban 100 temas aparte de la de la calidad vos lo bajabas y te entraban más yo tenía minidisc de eso se pasó a que minidisc era buris pero fue un fracaso de eso se pasó el mp3 quedó ya está se pasó a spotify no hay nada en el ahora venía el digman el mp3 y ahí el sí estaba el ipod yo me acudio yo tenía el ipod claro el ipod fue revolución yo lo tengo todavía el primero el classic se viene para mí el salto epistemológico de esto el salto técnico queda grabado esto es la interfaz humana aplicación neuralink ya está pero para mí es cierro los ojos y me vea que me suene adentro el tema x y me suena adentro en la cabeza puede ser es un problema porque podés pensar otra cosa y activa no y además te estoy escuchando acá pero estoy escuchando yo creo yo creo que antes de eso se va a fundir spotify y vos no me vas a dejar mentir porque no ganan plata no es una empresa rentable va a quedar una sola y ahí después después que se fundan todo acá me dice esto no lo BCD ¿tenían BCD? sí sí ¿qué era el BCD? el BCD era el video pero era una calidad inferior sí Perú Copa América de Perú y nos vamos Perú nos avisan que enfrente del hotel había un local que se llamaba un mercado ilegal que se llamaba Polvos Azules ¿vos fuiste? claro yo volví con Recondo que trajo yo me traje 170 kilos en un disco Recondo trajo más no, sí, sí me traje Recondo trajo más el CD Gastón tiene más hijos de Matusalén claro sí, sí, sí todos igual aparte es increíble y traía para los chicos las peli Rambo 1, 2, 3, 17 14 todo todo ¿sabes lo que me da bronca? todo no, eso me da bronca que vos viviste en los 90 una cosa tengo un que los voy a regalar todos tengo un baúl con 7000 CDs no, no, no ya están ubicados te los regalo a todos no, no, no ya están ubicados se usan más yo tengo 6, 7 cajas de CDs los puedo ir a buscar y yo agarro los que sirven y tengo un lugar para llevarlos no te pagan nada pero te pagan vamos a regalar CDs acá 200 pesitos por CD otra pregunta y nos vamos pasaron del del equipo del audio del equipo de auto que tenías CD uno que te saltaba cuando agarrabas una loma de burro te saltaba cada vez menos eso era o estaba muy mal el lente yo le ponía sabía que le ponía vos tuviste algo yo le ponía un papelito dado vuelta al para que no saltara ¿a dónde? ah no al cassette claro el cassette no salta salta eso se modificó con el mini disc en el auto ¿sabes con qué? con el mini disc del auto no tuviste mini disc en el auto vos tuviste mini disc chiquito chiquito de hecho me lo regalaste vos tenías un mini disc chiquito un sony chiquito lo usabas en radio mitre para no sé qué y lo enchufabas me lo contaste vos boludo lo enchufabas al auto con el el mini plug ahora vos tenías la compactera de 5 en el baúl eso eso no saltaba llegué a tener 2010 llegué a tener compactera de 20 bueno eso no saltaba la compactera en el baúl no saltaba era así una caja negra así y vos ponías en el equipo de audio ponías CD1 y te aparecía aparte ¿sabes lo que era llegar a un lugar y que te suba alguien al auto ¿sabes en qué auto? ¿sabes en qué auto? tener eso era en una Mazda MX3 que se la compré ¿sabes a quién se la compré? negra era sagra negra sagra se la compró Sebastián Estebanés sagra no pero en ese momento no era la Mazda no era sagra antes de irnos anoche después de mucho tiempo vi un cómic en HBO Max me volví loco boludo no entendí nunca claro un cómic es para vos y esto vi el primero medio pete Shazam versus Black Adam ah ok ya sé lo que estás hablando las pelis animadas de DC claro sí ahí va pero después dura 15 minutos ese corta y me pareció impactante espectro boludo el espectro es excelente ese personaje la mano de Dios viste cuando se le empiezan a cobrar vida a todos los muñecos adentro de la y el auto lo mata al chabón que va como en un camaro ¿lo viste ese? sí 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 el espectro es literalmente la voluntad de Dios actuando sobre el universo ¿por qué sabes? qué personaje es un personaje fundamental yo estoy admirado de Ozzy porque con 24 años Ozzy sabe lo que sabe 10 veces más que lo que sé yo con 51 es una es un libro avión no no es ¿cómo es el prototipo que mejoró el Terminator 2? el T-1000 el T-1000 es el T-1000 sí el que se derribe ¿no es ese espectro Agus? no y Black Adam se la aguanta Black Adam se la aguanta un personaje verdrega no para Black Adam es un gran gran personaje súper interesante muy similar a Doctor Doom también por toda la cosa política lo destrozó la película sí por eso la película no hace me voy a tirar una recontra pete mal entre Nordelta Cines en Showcase y compré venta anticipada de Shazam lo dije listo dos mirá que no son muy buenos esos cines como compraste el Netflix el Netflix aparte anticipada si va a ir el día del estero no va a haber nadie claro está al pedo boludo en el Netflix de Zona Norte ya está tendrías que haber comprado Netflix de Zona Norte ¿en serio está? no ya están todavía no nos vamos con esta los parlantes de los centros musicales tenían un sesgo de los pensamos con un sesgo de confirmación de que resonaban bien o resonaban para el orto no el centro musical disculpame lo que está todo junto nunca sirvió para nada exacto lo que está todo junto nunca sirvió para nada tienen que estar los componentes separados no la verdad que sos un irrespetuoso de mierda no 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 como no podés decir esto porque el Panasonic sonaba mal aunque fueran Panasonic sonaba mal pero no tiene nada que ver porque eran los parlantes los parlantes eran una porquería yo te puedo poner un Sony Mutechi más nuevo y mi Panasonic de los 90 y suena bien porque vos defendés pero yo te entiendo yo no defiendo Agu sabés lo que pasa que la gente acumuladora de audio como vos porque vos no sabés vos acumulás audio se cree se cree que sabe porque tenés 15 equipitos no lo sabe Alejandro en un momento alguien le dijo che tenés 7000 CD que grosso soy soy audiófilo tengo se auto perciben acá acá se auto perciben lo único les pido no compren en su vida una marca ahí va de audio que se llama Onkyo es la peor marca llevo 4 amplificadores en línea o en fila que se me queman en 2 años recalientan recalientan pero en serio te digo le falta un ventilador o algo porque calientan mucho y empiezan a sonar mal y se los siguen y no te los cambian igual los pago aquí era Martin Gulich audio y video audio y video Martin Gulich mientras tanto otra mentira de un equipo de audio ¿cuál le llamaba? se llamaba Bach Olufsen no eso es no suena boludo suena ¿qué tenía Flaco? en la época de campeón ¿qué tenía? tenía todo tenía ese equipo que combinaba digamos parecía un panel de Neura así en la pared si lo ponía afuera y temblaba y temblaba bueno ¿qué va a ser? los arqueos son marchadores perdón no vale ¿y qué tenías? bueno eso lo tenía en la pared del cuarto ¿quién tenía buenos autos con buena el perro Arbarelo ¿tenía buen audio? en el auto ¿quién venía bien? ¿el Indio Arevalo? ¿o venía escuchando Radio AM? el que tenía buen audio en el 205 ¿te acordás el perro 205? sí, sí, el tubo Simeonato ¿te acordás Simeonato? no me acuerdo tenía cara de tener buen audio Simeonato no, no Simeonato le hacía explotar hombre de Mercedes Simeonato escuchaba bien Simeonato era el clásico el uno los llevaban a romper la luneta esa que tenés atrás y le ponían los dos pioneros así cruzados que te vas a buscar en un auto con muy buen audio ¿te gusta? ¿te moviliza algo? nada no no, porque el auto ¿qué me importa? no me importa no importa el auto sabés cómo te va a importar en algún momento de lluvia ¿sabés que quiero comprar la camioneta? que lo quiero comprar las luces LED luces LED está bien que digan Fantino quedan bien quedan bien no, me había comprado en la puerta una lucecita me la compré en Amazon ¿te acordás? sí de Capitán América abrías la puerta y se le dejaba es a la banco la banco hay luces LED para las llantas la banco no, ahora lo que ¿sabés que quiero? como los mexicanos esos autos hacen pluf algo como es mi sueño es mi sueño cuando salga Aventura cuando salga Aventura en basura de la TV salga un auto por un Fireland así la puerta tenés que escuchar le va a gustar Aventura un tema de eso eso Aventura se cambia la quince lo agarraron ¿cuánto sale eso? ¿cuánto sale? hagamos uno que el auto ese es fortuna es mi sueño boludo no quiero una Chevy esos amortiguadores entregas tu vida entrega tu vida por ser el hijo elige tu vida no me joda digo pagás lo que no tenés si volvieras a nacer ¿no te gustaría ser el hijo del chabón que tiene en que tiene ese taller que que tunea auto que tunea auto mi tío no, un tío ¿te gustaría? ese es el tío ¿vivirías ahí? sí, olvídate olvídate me encantaría eso es bueno es un fracaso otro más de mi vida ser estar metido en el auto ¿sabés qué necesitaría? ahora voy a ver si hago una pérgola te cuida con tal vez voy a hacer una pérgola fuera de mi casa porque hace mucho caro para dejar el auto fuera y si la libero la cochera y lo digo ya con tiempo y con cuidado se lo voy diciendo a Leo para que lo sepa me voy a armar un taller mecánico en la cochera que te va a venir el intendente y te va a decir ay disculpame apagame la soldadora que a doña Marta le molesta armemos un taller mecánico ¿sabés dónde es? en Sauce Viejo si te doy un videito que me llegó hoy de Nordelta le llegó a mi esposa lo invaden yo dámelo no te lo puedo dar porque es violento con un carpincho no dámelo no 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 porque no no es mío es privado es privado no no puedo no le están haciendo nada ah bueno claro no le están haciendo nada al carpincho no es que lo están agrediendo cero nada pero hay un video que hay un carpincho y hay una persona hablando sobre el carpincho lo que está haciendo el carpincho vos ves ese video yo agarré lo vi 16 veces y para y va no era violento no porque no no me puede poner mal las cosas que habla no agrede nada pero dice cosas del carpincho y tal yo no puedo no pueden poner ese video en un grupo no pueden no puedes mandar ese video el carpincho come 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 me está rumiando me come una aceituna soy como el carpincho no no boludo una frase una sola frase no porque se va a dar cuenta una frase una mínima frase desconocido no pero que se piensa este carpincho que es un spa uuuh uuuh no pero el carpincho está en su casa no claro yo lo amo yo lo amo persona indignada no 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 está indignada no no o si en la casa que tenía él había uno que iba siempre a visitarlo te hago una pregunta tu casa del agua si yo amo yo quiero adoptar uno me vuelen loco los amo si los amas los amas hasta que te destruyen el pasto y te cagan en toda la casa no me importa no ahí no lo vas a amar no porque no encima encima es un bicho es un bicho suicida no viste que se te tiran enfrente del auto saltan enfrente a propósito y por eso carpincho para cobrar la indemnización no esos son caranchos caranchos es lo mismo es el primo es el primo carincho 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 carpincho carpincho los abogados carpincho los que invitaban chao vamos no que es re tarde es re tarde vamos no decís algo corta si hasta mañana listo seguinos en twitter ti o o o ¡Gracias!